Bueno, pues ahora, como comentaba Mirna, esta última sesión, la vez pasada, si se acuerdan, terminé hasta fines del siglo XIX, más o menos, y esta última sesión, aunque nada más voy a hablar básicamente de un solo siglo, el siglo XX y un pedacito de lo que llamamos el XXI, pues es un poquito la más larga, entonces tan larga que creo que ni siquiera les voy a dar recreo. Porque el siglo XX realmente fue una revolución, en el siglo XX hubo una revolución muy fuerte en la física, de hecho más de una revolución, me voy a dedicar a hablar sobre todo de una de las dos grandes revoluciones de la física, la otra la voy a dejar un poquito de lado, nada más voy a mencionar algunas cositas muy mínimas, pero en el siglo XX pasaron muchísimas cosas que todavía, cien años después, seguimos digiriendo en gran medida, es un poco como el siglo XVII, el siglo XVII empezó, Copérnico era del XVI, pero digamos, lo podemos casi casi graduar al XVII, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, y revolucionaron nuestra visión del universo. En el siglo XX volvió a ocurrir una revolución brutal de la visión del universo, entonces por eso es bien importante hablar de todo lo que pasó en ese siglo. La revolución es diferente a la del XVII, en el XVII partimos de estar completamente equivocados casi en todo, salvo en algunas cositas, a realmente entender muchas cosas. En la del XX no descubrimos que estábamos equivocados, descubrimos que lo que se sabía del siglo XVII no es que estuviera equivocado, sino que estaba incompleto. Había muchas cosas nuevas que no se podía describir con la física del siglo XVII. Entonces primero vamos a empezar con un resumen de lo que se sabía hasta fines del siglo XIX. Entonces bueno, Copérnico, siglo XVI, la revolución copernicana, cambia por completo nuestra visión del cosmos, otra vez el Sol en el centro, los planetas alrededor del Sol, la Tierra es solo un planeta. Esto es posiblemente lo más importante de la revolución copernicana, pensar que no vivimos en un lugar especial, la Tierra es simplemente un planeta más. Nos toca estar en este y no en otro, pero es un planeta, no somos especiales en ese sentido. Y en ese sentido la revolución copernicana sigue avanzando, vamos a regresar en algún momento más adelante a lo que se llama el principio copernicano. El principio copernicano lo seguimos aplicando hoy en día cuando estudiamos el universo y es la idea de que no vivimos en un lugar especial. El universo es igual en todos lados y se vería igual sin importar donde estuviéramos parados, la Tierra, el Sol, incluso nuestra galaxia, no son lugares especiales. Teníamos primero las leyes empíricas de Kepler que resolvieron por completo el problema de los planetas, un problema con el que la gente estaba peleándose más de dos mil años, quedó completamente resuelto por lo menos a nivel matemático con las tres leyes de Kepler. Se explicaba completamente el movimiento de los planetas. Luego vino Newton, bueno Galileo, pero luego Newton con sus tres leyes del movimiento. Fíjense la diferencia, las tres leyes de Kepler son leyes de cómo se mueven los planetas, pero son leyes empíricas. ¿Qué quiere decir empírica? Describe cómo se mueven, no explican por qué. Nada más lo describen, lo describen bien, no entendemos por qué. Las tres leyes de Newton son diferentes, son leyes físicas que nos dicen por qué los objetos se mueven, cómo se mueven, son las tres leyes del movimiento, más su ley de la gravitación universal, y esto nos permite explicar completamente las tres leyes de Kepler, se explican completamente con la teoría de Newton y además explica la caída de los cuerpos en la Tierra. Después viene, además en astronomía ya se conocía con precisión el tamaño de la Tierra, ya finalmente se conocía con precisión el tamaño del Sol, la distancia al Sol, los tamaños de las órbitas planetarias y se conocían todos los planetas hasta Neptuno. Faltaba Plutón, pero Plutón es muy chiquito y casi casi lo podemos ignorar si quieren. Se había logrado medir la distancia a las estrellas más cercanas a fines del siglo XIX. A unas cuantas, algunas decenas de estrellas, pero ya se conocía la distancia a las estrellas más cercanas y se sabía la escala por lo menos de la distancia a las estrellas. Alfa Centauri, la estrellas más cercana, está a cuatro años luz de distancia, a la luz le toma cuatro años llegar desde Alfa Centauri hasta acá. Y por otro lado, los biólogos y los geólogos nos habían enseñado que la Tierra tenía que tener cientos de millones de años de antigüedad, si no las cosas no tenían sentido, pese a que estaban peleados con los físicos. Kelvin decía que la Tierra no podía tener más de 20 millones de años y las cosas no cuadraban. Entonces, esta charla la voy a dividir en tres pedazos. Primero voy a hablar del tamaño del universo, cómo fue cambiando nuestra noción de la escala del universo en el siglo XX. Después voy a hablar del tiempo, del origen y de la edad de la Tierra, sobre todo la edad del Sol. Y al final voy a hablar ya del origen del universo, no de la Tierra ni del Sol, sino de lo que entendemos hoy en día del origen del universo. Entonces empezamos con el tamaño del universo. Entonces nos habíamos quedado con las mediciones de distancias a estrellas, a las estrellas más cercanas, pero al mismo tiempo estaban pasando otras cosas. Entonces me voy a regresar un poquito. A fines del siglo XVIII, Charles Messier, es un astrónomo muy conocido de la época. Él lo que se dedicaba sobre todo, o lo que le interesaba, era cazar cometas, era un cazador de cometas. Es decir, localizar cometas. ¿Se acuerdan del cometa de Halley? Bueno, él se dedicaba ahora, tiempo después de Halley, 100 años después casi a localizar cometas y calcular sus órbitas. Entonces era una cosa muy interesante. Ves con los telescopios, ves hay una manchita por ahí, dices, es un cometa, ¿cómo se está moviendo? Pero tenía un problema. El cielo, cuando uno lo ve con telescopios, está lleno de manchitas, que no son cometas. Nubecitas, nebulosas. Y daban mucha lata, porque las confundía con cometas todo el mundo. Entonces Messier decide, ¿saben qué? Si quiero estudiar los cometas, más me vale primero quitarme de encima estas cosas. Entonces voy a clasificarlas y voy a identificar todas las manchitas que veo en el cielo que no son cometas, nebulosas. Entonces hizo un catálogo de nebulosas. El primer catálogo de nebulosas, catalogó como 110 nebulosas, que son básicamente nubecitas que se ven en el cielo. No nubecitas en la atmósfera. Nubecitas allá, lejos, muy lejos en el espacio. Catálogo como 110. Hay unas muy famosas. Una de esas es la que se llama M31. Así son, M de la 1 a la 110, porque así las fue clasificando. Hoy en día mantienen esos nombres. La M13, que es la que clasificó, simplemente era una manchita difusa, que se veía casi como una estrella, pero un poquito más grande y medio difusona, redonda. Y tiempo después, Herschel, algunas décadas después, viéndola con un telescopio, ¿te acuerdas? Muy poderoso, el telescopio de Herschel era el más grande de su época. O sea, descubrió que esa manchita M13 no era una manchita, era un conjunto de miles de estrellas que formaban un objeto más o menos esférico. Aquí hay una foto moderna de M13. También se le llama el gran cúmulo de Hércules, porque está en la constelación de Hércules. Y hoy en día los llamamos cúmulos globulares a esos objetos. Los cúmulos globulares son esos conjuntos de miles de estrellas que tienen una estructura más o menos esférica. Resulta que no nomás hay uno, hay muchos. De esa época a la fecha se han descubierto aproximadamente 150 cúmulos globulares, nada más en nuestra galaxia. En otras galaxias también hay otros. Pero en nuestra galaxia aproximadamente 150 cúmulos globulares. Lo curioso es que, bueno, la gente no entendía que eran más que aglomeraciones esféricas de estrellas, pero había muchos, decenas, y cuando uno veía más o menos dónde estaban en el cielo, no estaban colocados en el cielo de manera aleatoria alrededor de nosotros. La gran mayoría estaban agrupados en la misma zona del cielo y de hecho más de la tercera parte estaban todos en la misma constelación, en Sagitario. Entonces eso ya llamaba la atención. ¿Por qué tantos cúmulos globulares les gusta estar en Sagitario y no en otros lados? La cosa se quedó un poquito así. La gente no entendía muy bien. Ahora ya me voy a brincar el siglo XX. En el siglo XX, por otro lado, también se estaban descubriendo otras cosas. Resulta que cuando uno ve el cielo con mucho, mucho cuidado, descubre que hay estrellas que no brillan de manera constante. Hay estrellas que oscilan. A veces brillan más intenso, a veces brillan menos intenso. El primer ejemplo que se conoce, de hecho ni siquiera lo van a ver aquí en la transparencia porque es una estrella rara, se llama Algol. Algol es una estrella roja relativamente brillante. Se conoce desde la antigüedad, la conocían los egipcios y demás. Y es una estrella que se ve que brilla siempre igual y de repente, como cada muchos meses, no me acuerdo cuántos, pero cada muchos meses, de repente se oscurece un poquito por unos cuantos días y luego vuelve a brillar como antes. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Es una cosa tan rara que de hecho el nombre de Algol es un nombre en árabe, que en realidad es Al-Gol. Algol, como en árabe es El-Gol, y Gol quiere decir fantasma o espíritu o demonio. Como la palabra en inglés, Ghoul. Si han oído la palabra en inglés, Ghoul, es la misma palabra. Entonces, Algol es el demonio. ¿Por qué le decían el demonio? Porque hacía esta cosa rara. De repente brillaba menos, no entendía por qué, y luego volvió a brillar más. Es la primera variable que se conoce, pero estrictamente no es una estrella variable. Hoy entendemos que lo que pasa es que son dos estrellas, una muy brillante y una menos brillante, y cuando la menos brillante pasa enfrente, pues tapa a la más brillante y parece que baja el brillo. Eso lo entendemos hoy, no lo entendían en esa época. Entonces, no la puse ahí porque no es estrictamente las estrellas que me interesan, pero es una estrella en ese sentido variable. La primera variable de verdad que se descubrió es una estrella que se llama Omicron Ceti, tiene un nombre raro. ¿Cómo se llaman las estrellas? ¿Cómo llaman las estrellas a los astrónomos? Tienen dos nomenclaturas. Cuando son suficientemente grandes y bonitas e interesantes, tienen un nombre propio. Al-Gol, Aldebaran, Rígel, etc. Pero cuando no, el nombre que les ponen es ¿en qué constelación está? La constelación de Ceti, de la ballena. Y una letra griega que corresponde a qué tan brillante es. La más brillante de esa constelación es Alfa. Entonces, ¿se acuerdan de Alfa Centauri? Es la estrella más brillante de la constelación del centauro y no tiene nombre propio porque como está en el hemisferio sur y no se veía desde Europa, nadie nunca se preocupó por ponerle nombre. Esta es Omicron Centauri, que quiere decir como la estrella número 20 en magnitud en esa constelación. Entonces, no es particularmente interesante. Pero a esta sí le pusieron un nombre propio. No es muy brillante, pero tiene nombre propio. ¿Por qué tiene nombre propio? Porque es rara. Porque también oscila. De repente es muy brillante. Magnitud 2 es muy brillante. Las estrellas más brillantes del cielo tienen magnitud 1. Las que le siguen son 2. Esto es una estrella brillante, ¿no? De las más brillantes. No es sirio, pero es brillante. Pero es brillante y de repente con un periodo de 11 meses deja de ser brillante hasta que esencialmente desaparece y no la pueden ver. Y luego vuelve a ser brillante y así se la pasa cada 11 meses. Entonces le pusieron un nombre, se llama Mira, que quiere decir maravillosa. Estrella maravillosa porque brillaba mucho y de repente desaparecía. Y esta fue la primera. Pero luego se empezaron a descubrir más. Una muy importante se descubrió en 1784. Es la estrella Delta Zefei. Es la instalación del cisne y la cuarta estrella más brillante. Y esta es variable, pero muy rápido. Esta cambia de brillo en 5 días. Se hace más brillante, menos brillante, más brillante, más brillante. Y esto también se conoce desde el siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Y con el tiempo se fueron descubriendo muchas estrellas parecidas a Delta Zefei que hacían más o menos lo mismo, pero que tenían periodos que variaban entre dos días y dos meses. Pero tenían características parecidas y entonces la gente empezó a llamar las estrellas cefeidas. ¿Por qué cefeidas? Porque el primer ejemplo conocido es Delta Zefei. Entonces, copiando el nombre, todas las estrellas que se comportaban de manera parecida se llamaban cefeidas y se conocen desde fines del siglo XVIII y sobre todo en el XIX. Llegamos al siglo XX, en 1912. Y estaban... Bueno, lo que ocurría mucho en esa época, en esa época no había computadoras, no había cámaras de televisión, todo se hacía con fotografías. Y en Estados Unidos se les ocurrió ponerse a hacer un estudio de las estrellas, estas variables, cefeidas, con mucho cuidado. Como no hay cámaras de televisión, uno tiene que hacer tomar fotos todos los días de la misma región del cielo, todos los días durante meses, y compararlas a ojo y ver si alguna estrellita que era muy brillante ayer, hoy es menos brillante, mañana menos, y así, comparar las fotos a ojo. Es un trabajo muy tedioso, muy tedioso y muy mecánico. Todos los días te sientas en tu mesa gigantesca con la foto que se tomó ayer, en una mesa brillante, y la estudias estrella por estrella con una especie de microscopio chiquito que te pones en el ojo, y ves una de una en una, y la comparas a ojo con la foto del día anterior. De hecho, se pueden sobreponer las dos fotos para que tú veas con... Pero es un trabajo tan tedioso y tan aburrido que los astrónomos profesionales no lo querían hacer. Entonces, contrataban personas que lo hicieran por ellos, casi siempre mujeres. Una de ellas es la que está aquí, esta Henrietta Leavitt, y a ella le tocó, por pura casualidad, que le asignaron que se pudiera estudiar estrellas variables en la zona en la que está la nube de Magallanes, la nube pequeña de Magallanes. ¿Se acuerdan de las nubes de Magallanes? De aquí están. Esta es una foto de las nubes de Magallanes, son dos pequeñas nubes que se ven desde el hemisferio sur, se llaman de Magallanes porque el primer hombre occidental que las observó y que lo anotó fue Magallanes, en su viaje alrededor del mundo, por eso se llaman las nubes de Magallanes. Desde luego, la gente que vivía en el hemisferio sur las conocía, son como la Vía Láctea, pero no se ven desde el norte, son esas dos manchitas. Aquí está muy exagerado porque es una foto de alta exposición, a ojo no se ven así de impresionantes, por desgracia, pero sí se ven. Entonces le tocó la nube pequeña de Magallanes y descubrió para su sorpresa que en esa nube de Magallanes, que también está hecha de muchas estrellitas, cuando uno lo ve en telescopio, había muchas cefeidas. Descubrió muchas, varias decenas de cefeidas, todas juntas en la nube de Magallanes. Y lo que se le ocurrió, a ella sí solita, fue decir, si están todas en la nube de Magallanes, puedo asumir que están más o menos igual de lejos, porque todas están ahí, todas son parte de la misma nube, deben estar más o menos igual de lejos todas que la Tierra. Y descubrió entonces una cosa bien curiosa, resulta que mientras más brillante la estrella variable, la cefeida, más corto el periodo, más largo el periodo, perdón, las que eran muy brillantes tardaban mucho en oscilar su luz y las que eran poco brillantes muy rápido. Y como todas estaban a la misma distancia, se le ocurrió, pues hay una relación en este tipo de estrellas entre su brillo y el periodo de su oscilación. Entonces está padrísimo, porque si yo puedo detectar una cefeida y puedo medir su brillo, y puedo medir su periodo de oscilación, que es muy fácil, nada más veo cuánto tarda en oscilar, entonces conozco su brillo y si conozco su brillo puedo saber qué tan lejos está. Eso es a lo que los astrónomos le llaman una candela estándar. Una candela estándar es un objeto brillante cuyo brillo intrínseco uno conoce, uno sabe exactamente cómo brilla. Y entonces lo veo lejos y digo, ah, pues lo veo tan poquito brillante es que está muy lejos y puedo determinar exactamente qué tan lejos. Por ejemplo, un foco de 100 watts es una excelente candela estándar. Sé que la luz que emite son 100 watts. Entonces, si lo veo muy lejos en el edificio de rectoría con mi telescopio, digo, ah, está muy poco brillante y mido, puedo medir la distancia rectoría así, conociendo el brillo del foco. Es muy fácil. Entonces, estaba perfecto. El problema es que nadie sabía qué tan lejos estaban las nubes de Magallanes. Entonces, lo que me sirve de momentos para hacer distancias relativas, no absolutas, puedo comparar distancias, pero no puedo darles una distancia absoluta porque no sé exactamente qué tan lejos están las nubes de Magallanes. Entonces, era una muy buena idea, pero faltaba fijar la escala. Puedo hacer escalas relativas, me falta la escala absoluta. Entonces, aparece este otro señor, Shapley, Carlos Shapley, que toma los datos de Henrietta Leavitt y se le ocurre esta idea fantástica y dice, voy a estudiar cefeidas no en las nubes de Magallanes, sino en los cúmulos globulares, por eso los cúmulos globulares. Voy a buscar cefeidas en cúmulos globulares. Y empezó a encontrar cefeidas en muchos cúmulos globulares. Hizo una especie de modelos estadísticos, digo, no conocía la distancia absoluta con mucho cuidado, pero se hizo unos modelos estadísticos bastante complicados en su momento, que se siguen usando, muchísimo más sofisticados hoy en día, ya han pasado 100 años, pero una serie de modelos estadísticos le permitió más o menos fijar la distancia a algunas cefeidas, sobre todo porque también descubrió, creo que aquí no está, a lo mejor está en la siguiente. Asumiendo más o menos estos modelos estadísticos de la distancia, empezó a decir, bueno, si puedo ver cefeidas en cúmulos globulares y tengo un modelo estadístico de la distancia y veo cefeidas muy débiles en cúmulos globulares, algunos y más fuertes en otros, puedo saber qué tan lejos están los cúmulos globulares. Entonces hizo un mapa y este es un mapa de todos los cúmulos globulares que él encontró, digo, en una dimensión, en dos dimensiones, en realidad en tres, pero en este mapa la cosa marca amarilla marca donde estamos nosotros, es la posición del Sol y todos los cúmulos globulares están cargados a la derecha, ¿ven? Todos. Y de hecho, si lo ven en tres dimensiones, todos están cargados hacia Sagitario, todos están hacia Sagitario, cargados hacia la derecha. Entonces dijo, oye, pues entonces, si esto es lo que ocurre y yo asumo, sin prueba en este momento, pero es una suposición razonable, que estos cúmulos globulares están más o menos centrados en el centro de la galaxia, pues entonces el Sol no está en el centro, el Sol está muy lejos del centro de la galaxia. Entonces, esta es la primera evidencia fuerte que nos dice, no solo la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera el Sol, el Sol no está en el centro de la galaxia. El Sol está movido bastante lejos del centro, el centro de la galaxia va a andar por aquí. Entonces, este es Shapley. A partir de Shapley sabemos que el Sol no está en el centro de la galaxia. Antes Shapley se tenía, como les comenté la vez pasada, no sé si se acuerdan, que Herschel tenía una idea más o menos de lo que él llamaba la galaxia, que era una especie de conjunto de estrellas más o menos alargado, de muchos miles o tal vez millones de estrellas con el Sol en el centro. Entonces, él dice, no, Shapley estaba equivocado, el Sol no está en el centro. El Sol está claramente movido del centro de la galaxia, entonces ni siquiera es una estrella particularmente importante. Pero esto todavía era un modelo así medio raro de las distancias. Entonces Shapley mismo quiere fijar la distancia a las estrellas y entonces descubre que entre todas las cefeidas que tenía encuentra once a las que les puede medir el movimiento propio, que es qué tanto se mueven en el cielo respecto a las otras estrellas. Se mueven muy poquito, pero sí se podía medir para estas once que son las cercanas. Entonces, usó estas once cercanas y su movimiento propio para determinar la distancia a estas estrellas. Con eso fijó la escala, la distancia a las primeras cefeidas, con eso fijas la escala y puedes medir la distancia absoluta a todos los cúmulos globulares. Asumiendo que los cúmulos globulares están distribuidos alrededor del centro de la galaxia, Shapley estima que el centro de la galaxia está aproximadamente a 50 mil años luz de la Tierra. Esto parece que estamos en 1920, ¿ok? O 20 y poquitos, 50 mil años luz. Entonces, el universo es, la galaxia es enorme, la luz tarda 50 mil años en llegar del centro de la galaxia a la Tierra. De hecho, se equivocó y es esencialmente la primera vez en la historia en donde nos pasa al revés. Siempre que habíamos medido distancias en el cielo, los astrónomos cuando se equivocaban se equivocaban pensando que las distancias eran más chicas de lo que en realidad eran. Ya se los platiqué varias veces. Aquí se equivocó al revés, primera vez en la historia que pensó que la distancia era más grande de lo que en realidad es. Los métodos se mejoraron con mucho detalle, hoy ya son muy poderosos y hoy sabemos que la galaxia, el sol está como a 27 mil años luz del centro, no a 50 mil, está como a 27 mil años luz del centro de la galaxia y la galaxia tiene 100 mil años luz de lado a lado. A la luz le toma 100 mil años cruzar la galaxia de lado a lado. Nosotros no estamos en el centro, estamos movidos del centro. La galaxia es esencialmente un disco, nuestra galaxia y tiene aproximadamente 100 mil millones de estrellas, 100 mil millones de estrellas. Es como 20 estrellas por cada ser humano vivo en el planeta hoy en día. A cada uno de nosotros nos pueden dar 20 estrellas y alcanzan. Es enorme. Aquí hay un mapa moderno de nuestra galaxia. Esta es nuestra galaxia vista desde arriba. Les digo que es como un disco, entonces si la ven de lado, no más ven un disco. Aquí está como visto de lado. Visto desde arriba se ve más o menos así. Es muy interesante cómo sabemos eso. No podemos salir de la galaxia para tomarle una foto. Vivimos dentro de la galaxia, es imposible salir. Este no es una foto, es un mapa. Es un mapa hecho midiendo distancias a estrellas por todos lados de la galaxia. De hecho, este mapa está extrapolado porque el sol aquí en este mapa no se ve muy claro las letras, pero está aquí. Por eso aquí ven las líneas que cruzan aquí. Esta es la posición del sol. Estamos aquí y el lado de acá de la galaxia en realidad no lo conocemos, es una extrapolación porque ahí no vemos bien porque el centro de la galaxia nos impide ver que hay del otro lado. No nos deja ver. Entonces, esta zona de aquí es medio inventada pero todo lo demás lo tenemos muy bien medido. Es una galaxia espiral, tiene brazos espirales muy bonitos. Tiene en el centro un núcleo muy brillante, muy denso con muchísimas más estrellas que por aquí afuera que además ese núcleo es alargado. Es una galaxia espiral con una barra, se llama galaxia espiral barrada. La barra no es muy grande, hay unas con más grandes. Estos tienen una barra en el centro y de aquí salen varios brazos espirales, dos principales, el brazo de Scutum Centauro y el brazo de Perseo que está aquí. Son los dos brazos principales. Algunos brazos secundarios, aquí hay uno chiquito que se llama el brazo de Sagitario y aquí hay otro que se llama el brazo de, no me acuerdo qué dice ahí, pero bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero son dos brazos menores. Y el Sol, si te fijan, aquí hay un brazo grande, aquí hay otro brazo grande, aquí está Sagitario, el Sol ni siquiera está en ese, el Sol no está en ninguno de los brazos importantes. El Sol está en una ramita por aquí chiquita que se llama el ramal de Orión. Es un brazo muy menor que sale del brazo de Sagitario. Es el mapa del sistema solar, de la galaxia. El Sol no solo no está en el centro, ni siquiera está en uno de los brazos principales. Está en uno de los brazos menores. Es el mapa moderno y esto es visto como se vería de lado. La galaxia también es un mapa y aquí estarían las nubes de Magallanes en comparación. Conociendo la distancia de las efeidas y los cúmulos globulares y la escala de las efeidas, uno también puede usarlo para medir la distancia a las nubes de Magallanes con las que había empezado Levit. Y resulta que uno determina que las nubes de Magallanes están como a 160 mil años luz del centro de la galaxia. Y están hacia afuera como en una dirección que no es el plano. Están fuera del plano como a 160 mil años luz. Entonces, claramente no están en la galaxia. Las nubes de Magallanes no son parte de nuestra galaxia. Son galaxias chiquitas en sí mismas. Son galaxias pequeñas que son satélites de nuestra galaxia. Entonces, de eso estamos hablando de 1920. En esa época, la mayoría de los astrónomos, incluido Shapley, pensaba que el universo era nuestra galaxia y ya, no había nada. Afuera de la galaxia no había nada. El universo era un espacio vacío con una galaxia, la galaxia, con mayúsculas, la única. La galaxia y las nubes de Magallanes que eran bichos raras que andaban por ahí. Eso es todo lo que había. De hecho, galaxia viene del nombre Vía Láctea, que es lo que vemos en el cielo, esa mancha lechosa. Es la Vía Láctea. De ahí viene galaxia, el nombre de galaxia. Galaxia simplemente era la galaxia, no había otra cosa. Entonces, la cosa empezó a cambiar poquito tiempo después, 1923. Hubble se pone a estudiar otro tipo de objetos. ¿Se acuerdan de Messier y sus manchitas en el cielo? M13 era una manchita medio redonda que resultó ser un cúmulo globular. Había otras que no eran redondas, había otras que eran alargadas y otras que parecían espirales. Había en particular una muy importante, M31, que de hecho se puede ver a simple vista, pero es difícil, porque es apenas una manchita, los que tenemos mala vista no vemos nada, pero alguien con muy buena vista la puede alcanzar. A ver, como una manchita chiquita así, alargadita. Con un telescopio se ve una mancha con espirales. En esa época no se sabía la estructura de nuestra galaxia todavía. Entonces, había una mancha como espiral y decían, pues debe ser una nube de gas o de polvo con una estructura medio espiral. De hecho, se especulaba que si a lo mejor ese tipo de nubes eran el origen del sistema solar o de sistemas como estrellas. De hecho, curiosamente, la primera persona que sugirió eso no fue un físico, fue Kant, un filósofo. El primero que sugirió que las estrellas se podían formar de espirales de gas y polvo que se iban juntando. Entonces, cuando veían esta manchita M31, decían, pues seguramente esta está formando ahí una estrella. Es una nube que está formando una estrella. Pues Hubble, que era otro astrónomo de la época, decidió que no. De hecho, había pasado una cosa curiosa. En M31, en 1885, se vio una nova, lo que metió una confusión brutal, porque si es una espiralita de gas, ¿cómo es que explotó ahí una estrella? Había muchas discusiones, nadie entendía qué pasaba. De hecho, hoy en día ni siquiera la llamaríamos una nova, la llamaríamos una supernova, que es otro bicho. Entonces, sometió mucha confusión. Pero en el 23, Hubble, que está aquí, utilizó el telescopio más grande de la época, que es este, el telescopio de Mount Wilson, que tiene como dos metros y medio de diámetro. Para escalas modernas es un telescopio chico, pero para la época era el más grande del mundo. para observar con cuidado M31. M31 también se llama la nebulosa de Andrómeda porque está en la constelación de Andrómeda. Andrómeda es una constelación, ahí está la manchita. la nebulosa de Andrómeda M31 y ¿qué descubrió? Descubrió que en M31 podía distinguirse feídas, estrellas, feídas que oscilaban. Entonces, M31 no es una nube de gas, está hecha de estrellas, como los gúmulos gloprutares, ¿se acuerdan? Pero no solo eso, está hecha de estrellas y hay cefeídas y si hay cefeídas son candelas estándar. Si mido su periodo y su luminosidad puedo saber qué tan lejos están porque conozco la nebulosa. Entonces, dijo Jaúl, perfecto, lo voy a medir y voy a ver qué tan lejos está Andrómeda y lo que le dio 800 mil años luz. ¿Se acuerdan de que nuestra galaxia tenía solo 100 mil? Entonces, 8 veces más lejos que el tamaño completo de nuestra galaxia. Nuestra galaxia está aquí y esto está por acá, 8 veces más lejos. De hecho, había errores, en esa época los métodos eran todavía malones y hoy en día sabemos que se equivocó. Por un factor de más de dos, no está a 800 mil años luz de distancia, está a 2 millones de años luz de distancia. Todavía bastante más lejos. Pero no importa si eran 2 millones o casi un millón que es lo que él pensaba, el hecho es que está muy fuera de la galaxia, es una cosa espiral. Si uno ve que está tan fuera y ve el tamaño que uno la ve en el cielo, resulta que es enorme. Es más grande que nuestra galaxia. Entonces, no quedaba más remedio, es otra galaxia. En 1923 nos damos cuenta que nuestra galaxia no es la única y las nubes de Magallanes no eran cosas raras. Hay otras galaxias tan grandes como la nuestra o más grandes. De hecho, Andrómeda es más grande que la Bella Láctea. Hoy en día lo sabemos. Es un cacho más grande que la Galáctea. Tiene como 4 o 5 veces más estrellas y es casi el doble de tamaño que nuestra galaxia Andrómeda. Es la gran galaxia de Andrómeda. Aquí hay una foto más o menos moderna de la gran galaxia de Andrómeda. Estas manchitas que ven aquí, aquí hay una, es otra galaxia satélite parecida a las nubes de Magallanes pero que en lugar de estar cerca de nuestra galaxia está cerca de Andrómeda. Ahí está. Era otra galaxia. Entonces eso cambia por completo la visión del universo. No hay un espacio vacío con una galaxia. Hay otras galaxias. Muchas. Porque en los siguientes poquitos años, ya no estoy hablando de décadas, en los siguientes años Hubble empezó a descubrir galaxias por todos lados. Había muchas galaxias, muchas galaxias en el cielo. Aquí hay fotos de muchas galaxias. Hay muchísimas, hay millones pero aquí les puse unas bonitas. Esta se llama la galaxia del sombrero porque tiene como pinta de un sombrero mexicano si quieren, de un sombrero charro, muy alargado. Esta se llama la galaxia por razones muy poco imaginativas, la galaxia del remolino. Es una espiral muy bonita como la nuestra. Esta también es una espiral pero la estamos viendo casi de lado. Esta se llama en español mexicano como la galaxia del ajolote o del taphole. ¿Cómo se dice taphole en inglés? El renacuajo, la galaxia del renacuajo. Es correcto. Por la forma. Esta no tiene un nombre que yo me sepa, es una gran galaxia elíptica. Si se fijan, estas dos, esta es una espiral como la nuestra. Esta también en realidad es una espiral aunque está muy de lado. Esta es casi una espiral pero tiene esta cola rarísima. y esta no tiene nada y esta no tiene nada de espiral. Esta es una cosa redonda que se llama una galaxia elíptica. De hecho, las elípticas son mucho más grandes que las espirales. Las espirales no son tan grandes. Para que vean más, estas son galaxias cerca. Como sabemos, hoy en día las galaxias cerca de la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, pertenece a un conjunto de unas 20 o 30 galaxias que se llama el grupo local por razones obvias porque vivimos en el grupo local de galaxias. Son como 20 o 30 galaxias. Casi todas chiquitas. Entre esas 20 o 30 galaxias hay tres galaxias grandes. Todas las demás son chiquitas. Las tres galaxias grandes son Andrómeda, la Vía Láctea que somos nosotros y la galaxia del Triángulo que está por ahí. Son las tres más grandes. Todas las demás son galaxias chiquititas pero son como 20 o 30. El número exacto no me lo sé porque siguen descubriendo. Entonces, este es el grupo local de galaxias. Es un mapa tridimensional en tres dimensiones de nuestra galaxia, Andrómeda, en triángulo y toda una bola de galaxias chiquitas. Aquí están las dos nubes de Magallanes y hay otras satélites, otras galaxias chiquitas que le dan vueltas a nuestra galaxia. Hemos descubierto también como 10 o 12. Andrómeda también tiene sus galaxias chiquitas que le dan vuelta y luego hay galaxias chiquitas por todas las. Estas galaxias se mueven entre sí. Están moviéndose por la gravedad. Sabemos, por ejemplo, que Andrómeda viene para acá o nosotros vamos para allá como quieran. Da igual. El hecho es que Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando. Se están acercando tanto que, ahorita al rato vamos a hablar de otra vez del tiempo, pero me adelanto, sabemos que en aproximadamente, dentro de aproximadamente 3 mil millones de años van a chocar. En aproximadamente 3 mil millones de años Andrómeda y la Vía Láctea se van a estampar una contra la otra y va a ser un relajo. No se preocupen si están vivos en esa época. Las galaxias son casi puro espacio, las estrellas están muy lejos unas de otras, entonces cuando una galaxia choca contra otra, las estrellas no chocan, se atraviesan y se deforman todas, pero las estrellas individuales no chocan, entonces si alguien está vivo en esa época el cielo va a ser espectacular, pero al sistema solar no le va a pasar nada. Nada más vamos a tener un cielo espectacular con una colisión de galaxias allá arriba. Y luego, para que se mareen un poquito más. Ese era el grupo local. Este es el universo a gran escala y ni siquiera todo porque no les voy a poner una foto de eso. Esto es una foto, esta sí es una foto, una foto tomada por el telescopio espacial Hubble hace como 10 años o 15 años, se llama el campo profundo, se fijó en una región muy pequeñita del cielo, o sea, en esta foto, si tomaran una foto de la luna, la luna sería como el tamaño del cuarto, es una foto de una región mucho más chiquita que la luna, pero que se dejó la cámara apuntando mucho tiempo para ver todo lo que podía verse y vean nada más, en esta foto hay miles de galaxias, nada más en esta foto, miles de galaxias. Si calculamos que en todo el universo debe haber varios cientos de millones, cientos de miles de millones de galaxias, en el orden de tal vez 100 o 200 mil millones de galaxias en el universo observable hoy en día. Y aquí ven, miles en una sola foto, casi todo lo que ven, prácticamente todo, es una galaxia, otra galaxia, prácticamente todo lo que se ven en esta foto son galaxias. Hay como tres o cuatro estrellas, todo lo demás son galaxias. ¿Cómo distingo las estrellas? Es re fácil. Las estrellas son las que son casi puntitos con estrellitas. Aquí hay una, esta es una estrella, esta es otra estrella, esta es otra estrella, esta es otra estrella. ¿Cómo sé que son estrellas? Las estrellas son puntos, incluso para estos telescopios son esencialmente puntos. Y cuando tengo la luz de un punto, los telescopios funcionan con un gran espejo aquí, es un tubo, un gran espejo acá, que refleja la luz hacia un espejo chiquito allá arriba de regreso y luego la sacan hacia las cámaras o los aculares o lo que quieran. Ese espejo chiquito está enfrente del grandote y está sostenido. ¿Cómo está sostenido? Con dos barras metálicas que cruzan y los sostienen de las orillas del tubo. Esas dos barras metálicas, cuando viene la luz de una cosa que es esencialmente un punto, se ve un patrón de difracción, se difracta la luz. Entonces se ve esta estrellita, estos rayos, pero esos rayos no son rayos de la estrella, son un artefacto de la estructura del telescopio. Pero solo pasa si la luz viene de un punto. Si la luz viene de una región extendida, no pasa. Entonces por eso a las galaxias no les pasa. Esta difracción no ocurre para las galaxias, ocurre para las estrellas. Entonces es muy fácil ver cuáles son estrellas. Estas estrellas están en nuestra galaxia, nada más resulta que están ahí estorbando. Están en medio. Pero son estrellas de nuestra galaxia y todo lo demás son galaxias. Entonces el universo es enorme. ¿Qué tan enorme? Miles, perdón, no solo miles, cientos de miles de millones de galaxias. Cientos de miles de millones es un uno con aproximadamente doce ceros. Un uno con doce ceros es el número de galaxias en el universo observable. Podemos medir las distancias. Andrómeda, como les decía, está a dos millones de años luz y está aquí al lado. Es nuestra vecina, tan es nuestra vecina que nos va a estampar al rato. Es nuestra vecina a dos millones de años luz. Podemos medir galaxias mucho más lejanas. El gran cúmulo de Virgo, no traje una foto, pero el gran cúmulo de Virgo es un supercúmulo con muchos miles de galaxias que nos queda relativamente cerca. Está como a 50 o 60 millones de años luz. Está aquí al lado de escalas cosmológicas. El universo observable, luego voy a regresar a él, pero el universo observable hoy calculamos que tiene de lado a lado, mide aproximadamente 90 mil millones de años luz. 90 mil millones de años luz. Ese es el tamaño del universo observable. Observable es el que podemos ver con nuestros telescopios. No quiere decir que no haya nada afuera. Seguramente hay algo afuera, nada más que ya no lo podemos ver por razones que les explicaré un poquito más adelante. Ahí me quedo con el tamaño del universo. Fíjense lo que pasó en el siglo XX y de hecho en las primeras décadas del siglo XX. Pasamos de saber que algunas estrellitas estaban a 4, 5, 10 años luz de aquí a acabar con un universo con cientos de miles de galaxias, cientos de miles de millones de galaxias, 90 mil años luz. Perdón, 90 mil millones de años luz de diámetro. Esto pasó en 30 años. La escala del universo cambió de una manera brutal en 30 años. Es una de las grandes revoluciones del siglo XX y ni siquiera la estoy hablando de física, nada más la astronomía. No solo no vivimos en un lugar privilegiado, es el principio copernicano, no vivimos en un lugar privilegiado. Ni la Tierra está en el centro, ni el Sol está en el centro, ni nuestra galaxia tampoco está en el centro. Es una galaxia grandecita, pero nada del otro mundo, Andrómeda es más grande y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra allá afuera. ¿Cuántas estrellas hay allá afuera? Pues trillones de trillones. ¿Ok? Probablemente un 1 con 25 ceros. Ese es el número de estrellas en el universo observable. Es una cosa impresionante. Todo eso lo aprendimos en la primera mitad del siglo XX. Me voy a pasar al otro tema, el tiempo. Aquí les hablé del espacio, el tamaño del universo. Vamos a pensar en el tiempo, la profundidad del tiempo. ¿Se acuerdan del tiempo profundo? ¿Ok? Pues el tiempo profundo se acuerdan que teníamos un problema. Los geólogos, viendo la geología del planeta, la estructura de las capas geológicas, Liel en particular, y los biólogos, pensando en la evolución de las especies, requerían para poder entender la estructura del planeta y la evolución de las especies tiempos de cientos de millones de años. Los físicos, en cambio, decían, no, no funciona. Kelvin decía, el sol no puede tener más de tal vez unos 50 o 60 millones de años y supongo que su temperatura viene de que se está colapsando gravitacionalmente y toda esa energía gravitacional se emite en energía de calor. La Tierra no puede tener más de 20 millones de años porque está caliente adentro y nomás tomando en cuenta con todo ese calor cuánto tiempo te andan a enfriarse me da, en el mejor de los casos, 20 millones de años y sigue caliente, lo que quiere decir que seguramente es menos que eso. Eso decía Kelvin. Eso cambió poco a poco, a partir de 1896. 1896, Becquerel descubre por primera vez la radioactividad. De manera accidental, como pasan muchas de estas cosas, tenía un pedazo de un material que se llama Pechblenda, que es sencillamente un mineral de uranio y lo estaban estudiando y lo dejó accidentalmente en un cajón encima de unas placas fotográficas selladas pero sin revelar. Cuando después se le ocurrió revelar las placas, ¿por qué se le ocurrió revelar unas placas en las que no había tomado ninguna foto? Siempre uno se les pregunta ¿no? Se le ocurrió, reveló las placas y estaba clarísima la mancha, ahí está la mancha de la piedra que había estado encima. Entonces, ¿cómo es que se manchó la película que estaba sellada nada más porque le puso una piedra encima? Es porque la piedra está emitiendo partículas con energía, la radioactividad. Entonces, descubrió la radioactividad. Hay materiales que emiten energía, algún tipo de rayos de energía. Él fue el que lo descubrió en los siguientes años un matrimonio, un matrimonio Curie, Pierre y Marie Curie tomaron el tema, colaboraron con él y empezaron a hacer estudios muy interesantes de radioactividad. Bueno, él de hecho descubrió tres tipos diferentes de radioactividad que él no les puso nombre pero Rutherford más adelante que vamos a ver en la siguiente transparencia, con poca imaginación les llamó radiación alfabeta y gamma. De hecho, hoy en día sabemos que hay otros tipos de radiación pero ya se quedó el nombre. Entonces, las radiaciones alfabeta y gamma son muy típicas y la gente habla de esas hoy en día pero no son las únicas, son las que descubrieron en esa época. Los Curie empezaron a trabajar en estas cosas y utilizando la radioactividad de hecho pudieron descubrir nuevos elementos que eran desconocidos. Descubrieron el polonio, al que le pusieron polonio porque ellos eran polacos y era el primer elemento descubierto por polacos entonces hicieron ponerle polonio. Descubrieron también otro que se llama descubrieron el radio y el polonio. El radio, no sé por qué le pusieron radio pero descubrieron el radio y dado el radio decidieron llamarle a este fenómeno de que estas materiales emitían algunos tipos de energía raros le llamaron radioactividad que viene del nombre del radio porque el radio de hecho producía más radioactividad que los otros entonces por eso le pusieron radioactividad entonces ellos inventaron el nombre y en 1903 los tres juntos recibieron el premio Nobel creo que es el segundo año que se dio premio Nobel o algo así por el descubrimiento de la radioactividad Pierre Curie murió de circunstancias trágicas unos pocos años después lo atropelló en tranvía esencialmente murió Marie Curie que mantuvo viva todavía muchos años murió como a los 66 años de edad se hizo muy famosa porque después todavía ganó otro premio Nobel la única mujer en la historia que ha ganado dos premios Nobel entonces fue una persona muy muy importante muy famosa es curioso también porque cuando murió en esa época cuando descubrieron la radioactividad nadie sabía que la radioactividad era peligrosa nadie lo entendía de hecho al revés todo el mundo creía que era benéfico esta cosa emite energía la energía debe ser buenísima entonces inventaban medicinas con radioactividad la gente tomaba pastillas radioactivas es una cosa terrible de hecho había un no me acuerdo el nombre pero había un un empresario famoso gringo que empezó feliz a tomarse botellitas de agua con radio con radio radioactiva todos los días y a tres o cuatro botellitas de 50 mililitros de agua radioactiva porque sentía que eso le daba vitalidad claro al año murió con unos dolores espantosos y con un envenenamiento radioactivo brutal nadie lo entendía tan nadie lo entendía que la misma Madame Curie no lo entendía se fue entendiendo mucho tiempo después cuando murió Madame Curie ya tuvieron que enterrarla en un ataúd con paredes de plomo porque el cuerpo de Madame Curie es radioactivo no solo su cuerpo todas sus cosas todas sus notas todos sus aparatos son altamente radioactivos hoy en día las notas los cuadernos de notas en los que yo no sé por qué se acaba los cuadernos de notas en los que Marie Curie hacía todas sus anotaciones de la radioactividad son tan radioactivos que los mantienen guardados en París en cajas de plomo y si alguien quiere estudiar las notas de Marie Curie tiene que tomar conseguir unos permisos especialísimos ponerse un traje de estos antirradiación y así abren y pueden estudiar los cuadernos de Marie Curie están contaminados con cantidades brutales de radio y demás y la vida media del radio es 1500 años lo que quiere decir que va a tardar 1500 años más muchos miles de años en dejar de ser peligroso el cuerpo de Marie Curie no la exhumaron en los 90's y la radioactiva si es radioactivo pero muy ligeramente entonces no es peligroso el que es más radioactivo es el de Pierre el cuerpo de Pierre es mucho más radioactivo que el de Marie por razones claras Pierre murió joven y cuando murió hacían experimentos con radio todos los días Marie Curie murió ya muy vieja y seguramente ya tenía muchos años cuando murió en el que no tocaba nada que tuviera que ver con radioactividad entonces su cuerpo fue eliminando las sustancias radioactivas entonces el cuerpo de Marie Curie por eso es bastante menos radioactivo que el de su esposo bueno después de los Curie apareció uno de los grandes héroes de la física del siglo XX Rutherford hizo muchas cosas muy interesantes era un gran gran físico experimental y él hizo muchos descubrimientos en esos años 1904 descubrió que los elementos materiales radioactivos no solo emiten estas partículas raras sino que además emiten mucho calor la radioactividad los calienta mucho calor entonces hizo un cálculo dijo oye si estos elementos radioactivos existen en el centro de la tierra en cantidades razonables todo el calor que emiten va a mantener a la tierra caliente por mucho tiempo entonces Kelvin está mal la tierra no se va a enfriar tan rápido y de hecho la idea tan buena que dijo se le ocurrió dar una charla en Cambridge diciendo a todo el mundo la radioactividad puede explicar y nos puede permitir que la tierra tenga cientos de millones de años de antigüedad como decían los geólogos Rutherford era joven en esa época para su sorpresa desagradable cuando llegó a dar el seminario en el que iba a decir que Kelvin estaba equivocado Kelvin estaba sentado en el público entonces entró en pánico pero Kelvin era ya muy viejo en esa época y se durmió entonces se durmió casi toda la charla excepto en el momento en que Rutherford llegaba a las conclusiones y decir Kelvin estaba equivocado en ese momento se desportó y entonces le hizo una cara de que Rutherford si tenía razón Kelvin no es que estuviera equivocado sus cálculos eran correctos lo que pasa es que no conocía la radioactividad y no sabía que la radioactividad era una fuente de calor extra que él no había tomado en cuenta entonces bueno así lo puso Rutherford dijo bueno bueno no es que Kelvin estuviera equivocado es que hay una fuente extra de calor que no tomó en cuenta entonces la tierra puede tener cientos de millones de años de antigüedad ideó los primeros métodos para medir la edad de las sustancias usando sustancias radioactivas por ejemplo el uranio cuando es radioactivo la radioactividad emite partículas y los núcleos cambian entonces el uranio se convierte en plomo a través de procesos radioactivos de hecho se dio cuenta de esto fue la primera persona que se dio cuenta de esto y entonces dijo una cosa una frase muy bonita que dijo que estaba iniciando la nueva alquimia porque la radioactividad transmuta elementos unos elementos en otros en particular el uranio se va convirtiendo en plomo entonces dijo oye si yo calculo en una piedra de uranio y veo que hay plomo y veo de hecho ni siquiera inicialmente no era con plomo él se dio cuenta que las partículas alfa que les decía las alfa, beta y gamma las alfa de hecho son núcleos de helio entonces y él ya se dio cuenta se dio cuenta que eran como núcleos de helio asumió que eran helio y dijo bueno si en esta piedra tengo helio no debería haber porque hay helio porque viene de las partículas alfa emitidas por el uranio entonces me imagino que todo el helio que está aquí viene del decaimiento del uranio radioactivo puedo y nada más veo cuánto hay puedo saber que tan vieja es la piedra nada más de la acumulación de helio y entonces hizo el cálculo y entonces cuenta la leyenda que iba caminando con unos estudiantes por los jardines de Cambridge y le preguntó al estudiante un poco maliciosamente oye ¿tú qué sabes de cuáles son los últimos cálculos de la edad de la Tierra? y entonces le dijo el estudiante pues Calvin dice que 20 millones de años pero los geólogos dicen que varios cientos de millones de años y él le dijo bueno yo estoy seguro que esta piedra que tengo en la mano que era una piedra tiene por lo menos 700 millones de años de antigüedad usando solo el cálculo del decaimiento radioactivo del uranio entonces dijo si la piedra tiene 700 millones de años de antigüedad pues la Tierra tiene que ser por lo menos así de vieja si no es que más entonces Rutherford es el que inicia todos los métodos modernos de datación por radioactividad usando las cadenas de decaimiento radioactivo de distintos elementos para medir concentraciones de esos elementos radioactivos y sus subproductos en sustancias minerales y poder así deducir que tan viejos son esos minerales es el método que usamos hoy en día nada más que él empezó todavía no sabía usarlo después de 100 años hoy se ha llevado una precisión brutal también inventó y de hecho no voy a detener mucho propuso el primer modelo atómico interesante con su núcleo pasivo en el centro positivo de los circunstancias alrededor se llama el modelo de Rutherford el modelo del sistema planetario de un átomo eso no me voy a detener mucho el modelo no está del todo bien la mecánica cuántica después no tiene que explicar por qué eso estaba mal pero la idea no es mala sigue siendo un poco la idea que tenemos en el imaginario popular de que es un átomo del modelo de Rutherford estrictamente no está bien hay que corregirlo bastante con la mecánica cuántica pero no me voy a detener por ahí pero fue el primero que hizo un modelo atómico interesante pero lo interesante es que para esa época ya también se había descubierto el electrón JJ Thompson en 1857 descubrió el electrón utilizando ni siquiera radioactividad sino tubos de rayos catódicos un tubo de rayos catódicos esencialmente una televisión de las viejitas tienen un cañoncito con electricidad que se calienta y desprende lo que hoy en día sabemos que son electrones y uno los puede manipular con campos magnéticos y entonces Thompson descubrió que había una partícula muy pequeña muy un poco masiva con carga eléctrica y le llamó el electrón porque venía de la electricidad por eso le llamó electrón y hoy en día sabemos que los electrones son parte de los átomos y le dan vueltas al núcleo pero no me voy a tener mucho ahí como les comentaba durante los siguientes años el método de la adaptación por radiométrica la adaptación radiométrica medir la edad de las sustancias utilizando el decamiento radioactivo de diferentes elementos radioactivos nos ha permitido establecer la edad de muchas cosas en particular la edad de la tierra hoy en día sabemos con altísima precisión utilizando básicamente el decamiento del uranio y algunas otras sobre todo el uranio a plomo que la tierra tiene 4.540 millones de años con un error de cuando mucho 50 millones de años cuando mucho 4.540 millones de años más o menos 50 millones de años la edad de la tierra obtenida con métodos muy precisos de datación radiométrica basado sobre todo en el uranio pero no nada más es la edad de la tierra se han hecho cálculos similares para la edad de la luna con rocas que trajeron los astronautas y dan más o menos lo mismo entonces esa es la edad de la tierra y por inferencia esa debe ser la edad del sistema solar el sistema solar se deformó todo más o menos al mismo tiempo entonces esta debe ser la edad del sistema solar 4.600 millones de años mucho más tiempo tiempo más que suficiente para lo que querían Liel y Darwin Liel y Darwin pedían 300 o 400 millones de años les damos 4.500 millones de años esa es la edad del planeta y lo conocemos con muy buena precisión y se empezó a entender a partir de la época los 30s y 40s y hoy en día pues lo que ha mejorado es la precisión tenemos evidencia de vida en el planeta tierra la evidencia más antigua de seres vivos en el planeta tierra esencialmente bacterias es de hace 3.700 millones de años hace 3.700 millones de años en la tierra ya había bacterias no tenemos fósiles de las bacterias lo que hemos visto son unos conjuntos de piedras que se llaman estromatolitos que todavía ocurren hoy en día en lagos muy salados donde la masa de bacterias todo lo demás se muere y las bacterias cuando viven solas y no hay nada que las moleste este tipo de bacterias forman colonias que van formando estructuras y cuando se van muriendo parte de sus membranas tienen calcita y se van acumulando entonces se forman como unos pilares que van saliendo del agua poco a poco eso pasa hoy en día en lagos muy muy salados donde todo lo demás se muere porque las bacterias están tranquilas nadie las molesta en la tierra primitiva no más había bacterias no había nada más nadie las molestaba entonces esto seguramente pasaba por todos lados y este tipo de estructuras se han descubierto fossilizadas en varios lugares del planeta cuando las datamos encontramos que tienen edades las más antiguas por ahí entonces como mil millones de años después de que se nació el planeta ya había vida bacterias pero ya había vida otro tipo de elementos se usan para diferentes cosas porque la vida media de un elemento radioactivo la vida media es cuánto tiempo toma en que la mitad del elemento se desintegre eso se llama vida media para el uranio radioactivo la vida media es de 700 millones de años entonces por eso podemos usarlo para calcular la edad de la tierra o sea después de 700 millones de años ya perdimos la mitad después de 1400 millones de años ya nos queda solo la cuarta parte y así entonces todavía nos alcanza para estas edades alcanza queda un poco de uranio suficiente como para medirlo hay elementos que decaen mucho más rápido por ejemplo como les comentaba el radio tiene una vida media de 1300 millones de años el radio radioactivo entonces por eso los materiales de Madame Curie iban a ser peligrosos por varios miles de años hay un elemento muy interesante el carbono 14 tiene una vida media de 5700 años pero lo interesante no solo es que la vida media es relativamente corta sino además es carbono y los seres vivos estamos hechos prácticamente de carbono es el elemento más importante en los seres vivos entonces cuando los seres vivos morimos tenemos mucho carbono los fósiles de seres vivos cuando no son muy viejos tienen una gran cantidad de carbono una buena parte de ese carbono es carbono 14 no la mayoría es una fracción pequeña pero hay carbono 14 que es radioactivo que se genera en la atmósfera superior por rayos cósmicos que bombardean y cambian el carbono que hay ahí en esta parte reactiva se está generando todo el tiempo cuando respiramos nosotros o las plantas parte de ese carbono 14 en el CO2 que hay en el ambiente entra a nuestros cuerpos y se depositan los huesos y demás y empieza a decaer entonces uno puede pero además como estamos respirando está entrando todo el tiempo entonces la concentración de carbono 14 mientras estamos vivos es constante porque está todo el tiempo entrando desde la atmósfera cuando nos morimos deja de entrar entonces a partir de ese momento fijamos y decimos ok, aquí dejó entrar se murió el bicho entonces el carbono 14 ya no más baja entonces podemos calcular cuánto queda y podemos calcular la edad de seres vivos bueno ya muertos pero restos orgánicos con de algunos miles de años después de 50 mil años ya no nos sirve pero ya no queda casi nada entonces podemos datar cosas hasta antigüedades del orden de 50 mil años pero con alta precisión precisión de solo algunas décadas eso es lo que se usa para datar tanto plantas y animales que murieron hace algunos miles de años como artefactos tecnológicos hechos por ejemplo de madera o de cosas orgánicas entonces podemos datar madera o cosas en artefactos tecnológicos a cuando se cortó el árbol del que hicieron ese mueble ok entonces lo usamos para datar también cosas también papel y demás entonces artefactos humanos ok bueno y aquí nada más les puse la escala geológica ok pero bueno esa me la voy a brincar porque si no me voy a acabar entonces esa era la tierra la edad de la tierra 4 mil 540 millones de años más pasó las estrellas vámonos al sol hay una frase muy bonita de esas cosas que es muy malo predecir ok por ahí dicen que predecir es muy difícil sobre todo si se trata del futuro este es más difícil bueno en 1842 Augusto Comte el famoso filósofo del positivismo en su libro famoso declaró justamente que las estrellas o de que estaban hechas las estrellas era un ejemplo de algo que nunca íbamos a poder averiguar nunca jamás sabríamos de que estaban hechas las estrellas no podía estar más equivocado 20 años después ya sabíamos o empezamos a saber en 1859 estos dos señores Kirchhoff y Bunsen Bunsen el de los mecheros de los laboratorios de química ok el mismo Bunsen y Kirchhoff descubrieron que cuando calentaban diferentes elementos en el mechero de Bunsen emitían luz y esa luz si la hacían pasar por un prisma se separaban el espectro y resulta que los espectros no eran así continuos bonitos como parece el del sol sino tenían una bola de bandas negras se llaman bandas de absorción o depende como hacías la cosa podías hacer las cosas para que pasara al revés que las bandas fueran las iluminadas y no hubiera nada en otro lado se llama un espectro de emisión cuando están muy calientes esto es lo que ves y cuando no están tan calientes y más bien le están estorbando a la luz entonces lo ves al revés entonces estos cuando están muy calientes emiten luz y cuando están fríos pero hay luz atrás de ellos que estorba entonces absorben luz en esas mismas frecuencias entonces son los aspectos de absorción y emisión lo interesante es que estas líneas dependían de qué elemento fuera si ponías un elemento diferente salían otras líneas entonces las líneas son pues como los códigos de barras modernas identifican exactamente qué elemento puedes identificar cuál es el elemento que está ahí nada más viendo las líneas en el espectro puedes inmediatamente decir esto era sodio era hidrógeno era oxígeno era carbono haces el estudio en el laboratorio ya sabes entonces de hecho usaron el método y usando el método descubrieron que había algunas cosas que tenían líneas rarísimas entonces de hecho lo usaron para descubrir elementos nuevos entre ellos el cesio y el rubidio los descubrieron ellos con estos espectros nuevos uno muy bonito es el helio cuando se empezó a analizar la luz del sol hacia fines de ese siglo empezaron a encontrar que el sol estaba lleno de hidrógeno que había un poquito de carbono que había un poco de oxígeno padrísimo y de repente encontraron unas líneas que nadie podía explicar y estas líneas que son pues quien sabe quien sabe es un elemento nuevo que no conocemos en la tierra como es un elemento nuevo que no conocemos en la tierra vamos a ponerle helio porque helio quiere decir sol vamos a ponerle el helio eventualmente el helio si se descubrió en la tierra si hay helio en la tierra pero muy poquito por eso cada vez que compren globos de helio no es buena idea comprar globos de helio el helio es muy poco abundante en la tierra y cuando compramos globos de helio que se nos van lo desperdiciamos y cada vez hay menos y al rato vamos a tener problemas para encontrar helio déjense ustedes para los globos para los experimentos científicos no va a haber helio porque todo se nos fue en globos es mala idea hay muy poquito helio en la tierra por eso se descubrió primero en el sol pero entonces podíamos usar estos espectros para determinar de qué estaban hechas las estrellas el sol y las estrellas para fines bueno en esa época ya para 1930 ya los estudios eran tan buenos que se había determinado que el sol es aproximadamente 81% hidrógeno 18% helio y si no les da la suma para llegar a 100% es que sí tiene como un 1% de otras cosas carbón, oxígeno algunas otras cosas pero es básicamente cuatro quintas partes hidrógeno una quinta parte helio y trazas de otras cosas eso es el sol casi puro hidrógeno cosa muy rara porque el hidrógeno aunque sí hay en la tierra también es muy poco y el helio menos o sea helio casi no hay en el planeta tierra hidrógeno hay pero poco entonces por qué el sol es casi puro hidrógeno y un poco y helio era una cosa rara pero bueno básicamente lo que ocurre y sabemos hoy en día es que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo de hecho es el elemento más simple en la tierra no hay porque cuando se formó la tierra estaba caliente el hidrógeno se escapó la tierra no tiene suficiente gravedad para sostener para mantener el hidrógeno el hidrógeno es volátil y se escapa del sol no se escapa porque el sol es tan grandote que su gravedad es muy intensa y entonces no se puede escapar del sol pero de la tierra sí entonces no nos quedó casi nada los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son casi puro hidrógeno la mayor parte están hechos casi de hidrógeno por lo mismo entonces ya sabíamos de qué estaba hecho el sol ¿ok? 1930 y luego pasó otra cosa y ahí me voy a ubicar muchas cosas porque no da tiempo de todo pero en los experimentos de Rutherford como les comentaba descubrieron que los materiales se podían transmutar la nueva alquimia las sustancias radioactivas liberan estas partículas y cuando liberan estas partículas alfa y beta lo que queda ya no es lo que teníamos al principio empezamos con hidrógeno después de un rato estamos con uranio al rato tenemos puro plomo cuando pierden estas partículas estas partículas salen del núcleo atómico y cuando salen de ahí el núcleo cambia ya no es el de antes es un núcleo distinto pero ya perdió cosas entonces vuelve el núcleo de otro elemento entonces los elementos tú puedes formar los elementos a partir de otros por radioactividad de hecho el caso más violento son las bombas atómicas las bombas atómicas normal las típicas atómicas no las de hidrógeno sino las atómicas que tengo uranio y se parte el núcleo de uranio se divide en dos es un proceso que se llama fisión nuclear y ese rompimiento libera cantidades brutales de energía por la famosa fórmula la que voy a arreglar al rato e igual a mc al cuadrado de Einstein ahorita vamos a regresar pero bueno ya las adelanto entonces libera cantidades brutales de energía y esa es una bomba atómica los átomos grandes rompiéndose en átomos más pequeños la fisión atómica pero Rutherford descubrió otra cosa descubrió que si tenía átomos ligeros y les aventaba partículas alfa por ejemplo o núcleos de hidrógeno que ya sabemos que es un protón les alejaba hidrógeno puros núcleos de hidrógeno o se las aventaba en una especie de cañoncito lo que obtenía después era otro elemento que el núcleo de este átomo podía absorber los otros protones y volverse el núcleo de un elemento más pesado eso de hecho es lo que él llamaba la nueva alquínima porque él empezó así entonces entendió que diferentes tipos de núcleos atómicos se podían juntar para formar núcleos más pesados y este proceso se llama la fusión nuclear es opuesta a la fisión fisión es romper fusión es juntar entonces si rompen un núcleo de uranio se libera energía es una bomba atómica normal pero si juntan por ejemplo cuatro núcleos de hidrógeno pueden producir un núcleo de helio eso se llama fusión entonces se descubrió el proceso de fusión nuclear y se empezó a estudiar poco a poco cómo podía ocurrir y llegó un momento en que ya se sabía les digo de qué estaba hecho el sol y entonces Vete este señor que está aquí Hans Vete ruso 1938 se le ocurre ya la idea de que qué tal si el hidrógeno el sol es casi puro hidrógeno está muy caliente muy caliente quiere decir cuando está un objeto muy caliente se mueven las partículas muy rápido el calor y eso no se los comenté pero lo sabemos del siglo XIX es el movimiento de las moléculas de un objeto cuando tienen mucho hidrógeno en el sol está calientísimo de hecho ahí ni siquiera son moléculas son puros protones porque ya los electrones estaban tan calientes que se desprendieron entonces tengo una bola de protones núcleos de hidrógeno moviéndose a altísimas velocidades y a veces chocan de hecho chocan seguido y cuando chocan se pueden quedar pegados se fusionan y ese proceso se fue entendiendo poco a poco y dijo oye qué tal si chocan se fusionan y al rato en lugar de tener uno tengo cuatro de hecho no se entendía del todo bien porque ahí faltan los neutrones de los que no se hable pero esencialmente si uno junta cuatro protones acaban dos convirtiéndose en neutrones y acaba uno con un núcleo de helio entonces se le ocurrió el proceso ya se entendía y empezó a hacer todos los cálculos de cómo pasaría entonces identificó un ciclo de reacciones nucleares que podrían ocurrir a temperaturas de varios millones de grados centígrados que son las que hay en el centro del sol y que podrían convertir núcleos de hidrógeno en núcleos de helio la fusión nuclear y ese proceso aquí está identificado tengo básicamente si juntan un deuterio que es un hidrógeno con un neutrón extra o tritio que es un hidrógeno con dos neutrones extra los juntan se junta este núcleo aquí tienen cinco partículas dos protones y tres neutrones un neutrón sale volando y lo que queda es el núcleo de helio este neutrón sale volando y además se libera mucha energía muchos fotones entonces este proceso libera una cantidad brutal de energía este proceso lo estudió Bette en 1938 y dijo mediante este tipo de procesos el hidrógeno del sol a las temperaturas del centro del sol se puede convertir en helio de manera continua y entonces de ahí sale una cantidad brutal de energía que explica cómo brilla el sol ¿se acuerdan? yo les dije el sol no es fuego si alguna vez les preguntan a sus hijos el sol es fuego el sol no es fuego el sol sí está muy caliente y sí brilla mucho pero no es fuego el fuego es otra cosa el fuego es una reacción química aquí en la tierra esto no es una reacción química esto es una reacción nuclear esto es fusión nuclear convertir hidrógeno en helio es una cosa completamente distinta y genera muchísima más energía que el fuego químico entonces Bette hizo el cálculo bueno si tomo en cuenta cuánto hidrógeno hay en el sol cómo se está convirtiendo las temperaturas que hay en el sol dedujo que el sol podría brillar tranquilamente por 10 mil millones de años entonces el cálculo de Kelvin de que no podía tener más de 60, 50, 60 estaba mal porque también Kelvin no conocía la fusión nuclear entonces el sol puede brillar tranquilamente por 10 mil millones de años ¿qué edad tiene hoy en día? pues como les decía suponemos que tiene la misma edad que la tierra se formaron juntos entonces tiene como 4 mil 500 millones de años entonces está como a la mitad de su vida el sol va como a la mitad de su vida le queda otro tanto de hoy en día conocemos muchos más detalles el sol va a pasar por muchas etapas se va a hacer gigante roja pero bueno en ese momento ya sabíamos que el sol podía tranquilamente sin ningún problema brillar por 10 mil millones de años a través de procesos nucleares entonces conocemos ya la edad del sol y otra cosa muy interesante en el centro del sol el hidrógeno se convierte en helio pero luego el helio si la temperatura aumentara se podría convertir en carbono chocando átomos de helio y luego si chocan átomos de helio y carbono entre sí se convierten en oxígeno y esto puede seguir ocurriendo nada más que cada vez necesito temperaturas más altas entonces en el interior de estrellas están pasando todos estos procesos en el sol no mucho porque no está muy caliente pero el sol cuando se haga muy viejo se va a calentar mucho y en el centro del sol van a empezar a ocurrir estas reacciones ya no más de hidrógeno a helio sino de helio a carbono y de carbono a oxígeno y entonces hay toda una cadena entonces para entre 1946 y 1954 en esos 10 años este señor que está aquí Fred Hoyle del que vamos a volver a hablar al rato hizo cálculos enormemente complicados muy impresionantes para la época no había computadoras a mano cálculos enormemente complicados de reacciones nucleares que se iban entendiendo poco a poco de cómo esto pasa con esto y esto pasa con aquello y toda una cadena de reacciones nucleares que permiten explicar cómo se generan todos los elementos hasta el hierro en el interior de las estrellas entonces hoy en día sabemos que cuando el universo se formó esencialmente sólo había hidrógeno y helio no había nada más todos los demás elementos se fueron formando en el interior de las estrellas estrellas como el sol hasta el hierro el hierro es un callejón sin salida porque lo que ocurre es que cuando ustedes van juntando átomos en fusión nuclear cada vez que se juntan se libera energía mientras van juntando hasta el hierro al revés si empiezan de átomos muy grandotes como el de uranio cuando los rompen se libera energía pero el hierro es la transición o sea si al hierro lo rompen pierden energía y si al hierro le suman algo también pierden energía es el hoyo elementos más chiquitos que el hierro si los juntan se gana energía y los grandes si los rompen se gana energía el hierro es en medio no importa que le hagan pierden energía entonces el hierro son callejones las estrellas acumulan hierro en el centro y una vez se llenaron de hielo básicamente se mueren se apagan el sol cuando se llene de hierro en el centro se va a apagar dentro de unos 6 mil millones de años o sea que tranquilos entonces ya se nos estampó Andrómeda y ahí se va a quedar el sol es una estrella mediana cuando las estrellas son mucho más grandes y se apagan el proceso es mucho más catastrófico se apaga el centro porque ya hay puro hierro y se apaga y las capas de afuera de la estrella como ya no hay temperatura se empiezan a colapsar porque la temperatura es como un globo de aire caliente la temperatura las mantiene expandidas cuando se enfrían se empiezan a colapsar y es tan pesada la estrella que ese colapso viene a velocidades brutales chocan en el núcleo de hierro se genera una explosión brutal en ese momento y la estrella explota explota en lo que llamamos una supernova y en la supernova las energías son tan brutales que ahí sí se dan procesos que se convierten en el hierro en todo lo que sigue para arriba se forman todos los elementos arriba del hierro en la tabla periódica hasta el uranio solo las explosiones de supernova no se forman en ningún otro lado pero también la ventaja es que la explosión de supernova no solo forma todo esto sino que lo avienta para afuera al espacio entonces después de que esto ocurrió con todo ese gas ahora sí enriquecido en elementos más pesados ese gas después de mucho tiempo se puede volver a juntar y volver a formar una nueva estrella con sus planetas que ya tienen todas estas cosas y aquí como estamos hechos claramente de carbono, oxígeno, hidrógeno hierro y otras cosas podemos deducir que nuestro planeta nuestro sol nuestro sistema solar es una estrella de segunda generación está formada de los restos de estrellas anteriores que explotaron en supernovas y esparcieron todo esto por el espacio y de ahí se forma el sol nuestro sol es una estrella de segunda generación entonces bueno esta fusión nuclear y la historia de Bette y de Joel nos enseña no solo la antigüedad de las estrellas sino de donde vienen los elementos todos los elementos más allá del helio se forman en el interior de las estrellas o en la muerte violenta de una estrella supernova ahí se forman todos entonces ya sabemos el origen de los elementos también esto siglo XX vean que todo lo que pasó en el malvado siglo XX ya se hablaba de 1940 50 digo para entonces ya había bombas atómicas porque todo este conocimiento de física nuclear pues se usó desgraciadamente para armas nucleares y las bombas atómicas más brutales que tenemos hoy en día no son las que rompen uranio son las que fusionan hidrógeno por eso son las bombas de hidrógeno son mucho más potentes que las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki las bombas de hidrógeno son tranquilamente 10 o 20 veces más potentes que las de uranio entonces con esto termino con la segunda parte de la charla que era el tiempo entonces y le hablé de otras cosas origen de los elementos pero el tiempo también ya entendemos la edad de la tierra entendemos la edad del sol el sol tiene 5 mil millones de años de vida pero puede brillar otros tantos pero además el sol es una estrella de segunda generación lo que quiere decir que antes de que formara el sol hace 5 mil millones de años ya habían habido otras estrellas que duraron toda su vida explotaron y eventualmente dieron lugar al sistema solar entonces el universo debe ser considerablemente más viejo que el sol para que diera tiempo de que estrellas nacieran crecieran murieran explotaran y luego se formara el sol entonces la escala de tiempo debe ser por lo menos del doble de la edad de la tierra si no es que más para que dé tiempo de todos estos procesos de muerte de estrellas anteriores entonces ya tenemos una idea de la escala de tiempo la galaxia debe tener por lo menos 10 mil millones de años de antigüedad si no es que más entonces vámonos a la siguiente ahora sí del origen del universo vamos a juntar todo y vamos a pensar en todo el universo y no nada más en la edad de la tierra o nada más en las estrellas o las galaxias de dónde viene el universo aquí de hecho me falta una transparencia que noté porque mi hijo que está aquí me hizo notar una cosa que me había olvidado poner aquí que tiene mucho que ver con el título de la charla entonces los voy a platicar rápido aunque no haya transparencia parece que no tiene nada que ver con el origen del universo pero sí va a tener que ver les comenté se acuerdan a principios del curso en la primera charla de Euclides y la geometría euclidiana y sus famosos cinco postulados que describieron toda la geometría que entendemos de lo que vemos de geometría y había el famoso cinco postulado y el quinto postulado que era que dos líneas paralelas nunca se cruzan pero lo que ocurrió es que esto de hecho el postulado estaba escrito de otra manera pero es equivalente pero durante miles de años literalmente más de dos mil años dos mil y pico de años los matemáticos muchos matemáticos consideraban que los cuatro primeros postulados del Euclides pusieran cosas muy obvias que tenían que postularse pero el quinto este de las paralelas era un poco más complicado que los otros y como era más complicado seguramente no era necesario suponerlo lo podía yo deducir a partir de los otros cuatro se llamó el problema de las paralelas que era tratar de deducir el quinto postulado de Euclides a partir de los otros cuatro y decir en realidad no era necesario cinco con cuatro tenías esa era toda la idea dos mil y pico de años muchos matemáticos trataron de hacer esto nunca lo lograron siglo XIX aparecen varios matemáticos importantes entre ellos uno que se llama Gauss y otro que se llamaba Lobachevsky en ruso Lobachevsky era matemático y su papá también era matemático supongo que también era Lobachevsky me imagino pero no es el famoso famoso es el hijo pero cuenta la leyenda también de estas leyendas es difícil saber si son ciertas pero cuenta la leyenda que cuando su hijo con Lobachevsky hijo estaba estudiando matemáticas Lobachevsky padre le dijo hijo mío qué bueno que estás estudiando matemáticas nada más te voy a dar un consejo nunca te metas en el problema de las paralelas porque se te va a ir la vida en él y no lo vas a poder resolver ¿qué hizo Lobachevsky hijo? no le hizo caso al papá y decidió dedicarse a estudiar el problema de las paralelas pero lo resolvió nada más que lo resolvió al revés descubrió no sólo que sí era necesario sino que si lo negabas pasaban cosas raras él lo que hizo fue justamente un método muy bonito en matemáticas que viene desde la época de Pitágoras se llama reducción al absurdo que es suponer que algo quieres demostrar que esto es cierto ¿ok? y no sabes cómo entonces supón que no es cierto y ve a qué consecuencias te lleva eso si te lleva consecuencias ridículas entonces es que sí era cierto ¿ok? si te llega una contradicción es que sí era cierto entonces se llama el método reducción al absurdo entonces decidió aplicarlo decidió suponer vamos a suponer que si tengo dos líneas paralelas se pueden cruzar y eso me debe llevar a alguna contradicción y no lo llevó a ninguna contradicción descubrió lo que se conoce como la geometría neuclidiana la geometría de los espacios curvos la geometría de los espacios que no son planos ¿ok? sale de ahí inicialmente Lobachevsky después Gauss y después un matemático que formalizó todo y lo generalizó y lo que seguimos usando hoy en día se llamaba Riemann también en el siglo XIX Riemann es el que tomó todas estas ideas las juntó e hizo una teoría completa de la geometría de los espacios curvos ¿qué quiere decir un espacio curvo? no se me asusten todos ustedes viven aunque pensamos que vivimos en tres dimensiones y sí es cierto pero vivimos en tres dimensiones pero en la práctica en la vida humana práctica vivimos en dos porque no volamos entonces estamos obligados a movernos en la superficie de la Tierra entonces para las plenas prácticas prácticamente vivimos en dos y esas dos dimensiones en las que vivimos son curvas se llama la superficie terrestre es una esfera entonces la superficie de la Tierra es curva ¿sí? entonces hacer matemáticas de estos espacios curvos un ejemplo muy sencillo es hacer matemáticas sobre la superficie terrestre si toman la superficie terrestre y consideran dos líneas paralelas hagan el siguiente experimento en su cabeza váyanse al ecuador separan dos amigos en el ecuador y dicen los dos vamos a caminar derechito al norte derechito sin desviarme hacia el norte desde el ecuador me separo digamos 10 kilómetros tú por allá 10 kilómetros yo por acá vamos a caminar derechito al polo norte derechito al norte nuestras líneas son paralelas ¿verdad? estamos en el ecuador y vamos los dos al norte son trayectorias paralelas se cruzan y se cruzan ¿dónde? en el polo norte cuando lleguemos al polo norte vamos a chocar uno con el otro y los dos siempre íbamos al norte entonces son líneas paralelas que sí se cruzan ahí está el ejemplo ese ejemplo pues los griegos lo podían haber deducido hace 2.500 años pero ya saben que la tierra era esférica nunca se les ocurrió de hecho no se le ocurrió a nadie hasta el siglo XIX las matemáticas de espacios curvos son más interesantes que eso ese es un ejemplo sencillo pero uno puede hacer cosas raras por ejemplo en lugar de considerar la esfera considero una especie de silla de montar pero enorme infinita como una silla de montar entonces pasa lo contrario si ahí tengo dos líneas paralelas y las dibujo lo más paralelas posible se abren se separan es justo al revés que en la esfera entonces decimos que la esfera tiene curvatura positiva y que la silla de montar tiene curvatura negativa porque lo pasa al revés otra cosa muy bonita Euclides demostró hace 2.500 años que si toman un triángulo arbitrario no tiene que ser un triángulo rectángulo ni isósceles ni nada un triángulo el que sea midan sus tres ángulos de adentro con un compás súmenlos siempre da 180 grados y lo hicieron bien es un teorema matemático que demostró Euclides eso siempre ocurre la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados en la geometría de Euclides pero ¿qué pasa en la esfera? pues no es cierto hay un ejemplo muy bonito no traigo la gráfica pero imagínense que están otra vez el planeta Tierra y hagan el siguiente experimento pónganse en el ecuador y vamos a hacer un triángulo sobre la Tierra con lados lo más rectos posible entonces en el ecuador caminen al polo norte derechito entonces van hasta el polo norte en el polo norte giran 90 grados y entonces empiezan a bajar de regreso en la dirección en la que están empiezan a caminar otra vez hacia el sur entonces tienen un triángulo en el polo norte de 90 grados porque llegué al polo norte y gire voy hacia el sur eventualmente llego al ecuador en otro lado y si hacen el dibujo van a llegar que lleguen al ecuador justo a un cuarto de la esfera terrestre completo porque dieron una vuelta de 90 grados entonces van a hacer la cuarta parte de la esfera entonces bajan al ecuador a una distancia de una cuarta parte del diámetro de la circunferencia por acá ahí vuelven a dar vuelta de 90 grados entonces como llegaron viniendo desde el norte hacia el sur llegan al ecuador si ahí giran 90 grados están caminando justamente hacia el oeste derechito al oeste caminando derechito al oeste sobre el ecuador y regresan al punto de partida eventualmente es un triángulo del ecuador al polo norte doy 90 grados de regreso al ecuador y regreso es un triángulo los tres ángulos son rectos ¿quién lo ven? este oeste hacia el oeste y luego hacia el norte es un ángulo recto en el norte les dije que que eran 90 grados es un ángulo recto y cuando llegaron al ecuador otra vez iban hacia el sur ahora hacia el oeste es un ángulo recto es un triángulo que tiene tres ángulos rectos la suma va a 170 grados no 180 como decía Euclides ¿por qué? porque no es un triángulo sobre un plano es un triángulo sobre una esfera entonces estas son las matemáticas de espacios curvos y Riemann lo generalizó a espacios de muchas dimensiones como les gustan los matemáticos de 20, 30, 40 dimensiones las que quieran espacios curvos en muchas dimensiones esas matemáticas de Riemann mediados del siglo XIX de hecho a Riemann se le ocurrió una idea muy bonita en ese momento porque él dijo oye no tenemos ninguna evidencia de que el espacio tridimensional en el que vivimos sea el de Euclides lo supusimos porque era fácil así lo supuso Euclides pero ¿qué tal si no es el de Euclides? ¿qué tal si es curva? a lo mejor entonces vamos a checar entonces hizo el experimento dijo voy a poner en tres montañas lejanas voy a poner gente con telescopios y teodolitos y todos estos aparatos de los ingenieros en tres montañas y van a medir las distancias de una montaña a la otra formando un triángulo y van a medir los tres ángulos de adentro y van a ver si dan 180 grados hizo el experimento y le dio 180 grados no tenía la tecnología necesaria para medir ninguna otra cosa entonces dijo bueno no funciona pero lo intentó intentó checar si la geometría del mundo real era la de Euclides o no entonces vamos a ir para allá en un momentito y entonces la siguiente persona de la que sí quiero hablar es este señor que todo el mundo conoce Albert Einstein que estaba pensando en otras cosas mientras todo esto pasaba con la astronomía Albert Einstein estaba pensando en electricidad y el magnetismo el electromagnetismo y cuando pensaba en esas cosas pasaban cosas muy raras con el electromagnetismo el electromagnetismo predice por ejemplo que hay unas cosas que se llaman ondas electromagnéticas que se mueven por el espacio a una velocidad que es la velocidad de la luz pero esa velocidad de la luz que salía ahí salía sin importar quién la miriera si empezaba la misma entonces Einstein estaba preocupado porque Einstein creía que Galileo tenía razón ¿se acuerdan de Galileo? cuando Galileo decía que las velocidades son relativas que la velocidad no importa el principio de relatividad ¿se acuerdan que los platiqué la vez pasada? es de Galileo el que decía si haces un experimento dentro de un barco se mueve todo va a parecer como si estuvieras parado en tierra la velocidad del barco no importa Einstein decía esto tiene sentido Galileo seguramente y todos los físicos pensaban que Galileo tenía razón pero había un problema a fines del siglo XIX el electromagnetismo parecía que violaba esto porque el electromagnetismo parecían velocidades en particular la velocidad de la luz que era la misma siempre sin importar quién la midiera y que no parecía ser relativa parecía ser absoluta y era una cosa muy rara entonces Einstein le preocupaba mucho esto de hecho se hicieron experimentos para checar de la velocidad de la luz siempre era la misma siempre era la misma era una cosa muy rara había una crisis ahí filosófica muy fuerte a finales del siglo XX gente como Poincaré y Lorenz estaban estudiando este problema porque parecía que se violaba el principio de la relatividad de Galileo había una velocidad absoluta eso no tenía sentido de hecho la gente decía seguramente no es absoluta seguramente lo que pasa es que sí obedecen el principio de Galileo y depende quién la mida sale diferente pero Einstein decía es que si haces eso unas ecuaciones muy bonitas de las más bonitas de la física que son las ecuaciones del electromagnetismo que descubrió Maxwell en el siglo XIX son muy bonitas y muy elegantes se supone que la velocidad de la luz es la misma para todo mundo si me dices que cambia las ecuaciones se ponen mucho más feas horribles de hecho mientras que como están son muy bonitas entonces Einstein decía no no seguramente las ecuaciones están bien son muy elegantes para qué complicarnos la vida las ecuaciones elegantes son las buenas algo debe estar pasando entonces se le ocurrió hacer un ejercicio matemático voy a suponer que Galileo tenía razón y las velocidades son relativas la física es la misma sin importar quién la mida y cómo se mueva el que la mida pero voy a suponer que la velocidad de la luz es absoluta que parece una contradicción porque el postulado de arriba dice básicamente las velocidades son relativas y el de abajo me dice pero la de la luz sí es absoluta parece contradictoria se puso a hacer las matemáticas y descubrió que no era contradictoria se valía tener una velocidad absoluta nada más una y si tú decías que esa era la de la luz pues ya se vale matemáticamente esta es la nueva teoría de la relatividad la relatividad viene de Galileo pero el nombre de teoría de la relatividad se le pega a esto que hizo en 1905 y cuando hizo las matemáticas salía todo precioso era muy elegante muy bonito matemáticamente muy bonito pero el precio a pagar era la que la física se volvía menos intuitiva para poder mantener una velocidad absoluta resultaba que tenías que hacer a un lado tu concepto de tiempo el tiempo era relativo el tiempo que yo mido y el que mide una persona que se mueve respecto a mí no coinciden el tiempo fluye a diferente ritmo dependiendo cómo te muevas las distancias son relativas si tengo un objeto que mide 10 metros y yo lo veo de 10 metros aquí en reposo y luego me echo a correr muy rápido entonces se ve de otro tamaño se ve más corto se mide más corto las simultaneidades relativas si yo digo estas dos cosas ocurrieron exactamente al mismo instante de tiempo aquí y en la luna alguien que pasa por aquí moviéndose muy rápido me dice no es cierto una correo primero que la otra y alguien que se mueve en la dirección opuesta las ve al revés ¿quién tiene razón? todos tienen razón la simultaneidad es relativa nada puede viajar más rápido que la luz es una consecuencia de su teoría si algo pudiera viajar más rápido que la luz se destruye toda la teoría y se destruye la causalidad si alguien pudiera bajar más rápido que la luz uno puede demostrar con estos dos postulados muy bobos que si algo puede viajar más rápido que la luz entonces es posible viajar en el tiempo al pasado cosa que no tiene ningún sentido físico entonces no se puede y otra consecuencia interesante es masa y energía son equivalentes la famosísima ecuación e igual a mc al cuadrado sale de ahí todo sale de aquí es una cosa impresionante lo puede uno deducir matemáticamente no lo voy a hacer aquí pero estas cosas se deducen en dos clases de dos horas en la licenciatura en física en sexto semestre no es difícil Einstein lo hizo en 1905 1905 es un año de los años que se consideran los años milagrosos en la física hay básicamente dos en la historia de la física del renacimiento para acá 1666 es el año milagroso de Newton 1666 es cuando les comenté que había peste y se fue a vivir a su casa de campo era muy joven Newton tenía 26 años y descubrió las leyes de la óptica las leyes de la dinámica la ley de la gravitación universal dedujo las trayectorias de los planetas fundó la física moderna toda en ese año a los 25 años 26 años 1905 es el otro año milagroso Albert Einstein también de 26 años descubrió la relatividad publicó 5 artículos en ese año en esos 5 artículos revolucionó la física 3 veces inventó la teoría de la relatividad que es esta puso los fundamentos de la mecánica cuántica en otro de sus artículos una cosa que le dio luego el premio Nobel el efecto fotoeléctrico y demostró que los átomos existen en 1905 los físicos no creían en los átomos eso es interesante los átomos se inventaron en la versión moderna ya no los griegos sino la versión moderna de los átomos viene de los químicos de Dalton principios del siglo XIX porque sólo con el modelo atómico podía explicar por qué las reacciones químicas ocurrían siempre en proporciones muy específicas de materiales inventó el modelo para explicar por qué siempre tengo que juntar dos partes de hidrógeno por una de oxígeno para obtener agua hoy sabemos que la molécula es un átomo de hidrógeno de oxígeno eso se le ocurrió a él y era para entender las relaciones en las relaciones químicas los físicos durante todo el siglo XIX decían los átomos son cuentos chinos de los químicos para que les salgan las cuentas pero no existen en la realidad salvo tres o cuatro físicos extraños uno de ellos Maxwell otro Boltzmann y luego Einstein Einstein fue el que convenció a los demás físicos de que los átomos existían no me voy a dedicar a eso pero lo hizo en ese año entonces el año milagroso de Einstein pero hizo esto esta es una teoría revolucionaria cambia por complejo nuestra concepción del espacio y el tiempo a partir de dos postulados particularmente menzones el primero ya lo había inventado Galileo el segundo se lo inventó Einstein el segundo es el crucial si no ponen el segundo regresan a lo que decía Newton si ponen el segundo todo cambia es una cosa impresionante la realidad costó tiempo que la gente la aceptara es una teoría muy elegante pero no había ninguna evidencia empírica en ese momento observacional experimental de que esto era así una teoría interesante elegante pero la gente no se la creía de hecho es muy interesante por ahí en 1909 Einstein en esa época era muy joven y no tenía trabajo en ninguna universidad trabajaba en una oficina de patentes en Suiza porque no había encontrado trabajo en ninguna universidad básicamente porque tenía muy malas calificaciones en la carrera entonces nadie lo quiso contratar porque tenía malas calificaciones entonces trabajaba ahí después hizo esto y hizo otras cosas y hizo famoso todavía muy joven pero era un físico ya famoso prometedor entonces en 1909 perdón pidió trabajo en la universidad de Berlín y uno de sus una de las personas que le escribió una carta de recomendación fue Max Planck un físico muy muy famoso en esa época 30 años mayor que Einstein muy reconocido mundialmente reconocido el primero que hizo mecánica cuántica entonces en la carta es muy bonito porque pone Einstein es un físico joven muy brillante que tiene ha hecho trabajos muy importantes bueno esto de la relatividad no hay que tomarlo en su contra a cualquiera se le ocurren rodeas raras pero muestra que es alguien creativo todavía la gente no creía mucho en la relatividad tomó tiempo el siguiente persona importante fue esta que está aquí en 1908 Germán Minkowski era un matemático de hecho Minkowski había sido profesor de Einstein en la carrera entonces lo conocían en persona era matemático no físico y él se dio cuenta de una cosa muy interesante dijo oye todo lo que está diciendo Einstein todos sus dos postulados todo lo que dedujo todo lo puedo explicar con una suposición muy sencilla no vivimos en tres dimensiones vivimos en cuatro vivimos en un espacio de cuatro dimensiones en donde tres dimensiones son las dimensiones que estamos acostumbrados adelante atrás a los lados arriba abajo y la otra es el tiempo entonces postulo cuatro dimensiones el tiempo es una más de las dimensiones y postulo que en este espacio de cuatro dimensiones puedo hacer geometría como la hacía Euclides con un teorema de Pitágoras como el de Pitágoras nada más que le pongo un signo raro al tiempo un menos ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa o sea aquí es la resta del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa es una especie de teorema de Pitágoras raro en el que hay un signo raro en el tiempo en la dimensión que corresponde al tiempo hay un signo al revés de lo que hubiera dicho Pitágoras y Minkowski dice esta es una geometría rara sigue siendo una geometría plana no es un espacio curvo pero ya venía influenciado por todas las ideas de Riemann de que ya podía uno generalizar la geometría entonces Minkowski dice es que si generalizamos la geometría haciendo esto que suena muy raro pero si lo hacemos todo lo que dijo Einstein sale así inmediatamente entonces dijo la relatividad de Einstein es pura geometría es la geometría de un espacio de cuatro dimensiones con un teorema de Pitágoras un poquito chistoso y ahí sale todo es precioso Minkowski en su artículo al final dice el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a convertirse en meras sombras y solo la unión de los dos mantiene una realidad independiente el tiempo es relativo y el espacio es relativo pero el espacio-tiempo no es relativo el espacio-tiempo es absoluto es un espacio de cuatro dimensiones el espacio-tiempo que tiene una geometría perfectamente bien definida dada así es una idea fantástica geometrizar por completo toda la idea de Einstein es muy elegante de ahí viene la palabra espacio-tiempo la inventó Minkowski Einstein al principio pensó que esto era una cosa rarísima dijo este Minkowski quién sabe qué ideas tan raras tiene sí parece que medio funciona pero yo creo que no tiene mucho sentido es demasiado abstracto y no hace falta eso dijo al principio cambió de opinión bastante rápido en los próximos cuestión de un par de años ya había cambiado por completo de opinión y al revés se dio cuenta que esta idea de Minkowski era la clave la clave para entender toda la física esta explicaba toda la relatividad que él había inventado y lo permitía ir mucho más allá entonces fue más allá y para ir más allá también tenía un problema yo les comenté la clase pasada ¿se acuerdan que les dije que Neptuno fue un planeta predicho teóricamente? porque había discrepancias en la órbita de Urano que no se podían explicar tomando en cuenta lo que hacían Júpiter y Saturno que distorsionan la órbita porque tienen su propia gravedad y son grandotes entonces tomando Júpiter y Saturno y Urano no podían perdón Júpiter y Saturno no se podía explicar bien la órbita de Urano había una discrepancia entonces Leberrier dijo ¿qué tal si es que hay otro planeta que no hemos visto? grandote que anda por allá y ese podría explicar por qué Urano hace cosas raras porque lo jala entonces dijo debe haber un planeta nuevo más o menos de tal tamaño más o menos en tal lugar ahí van los telescopios ¡Voilá! Neptuno Neptuno fue predicho y lo encontraron entonces Leberrier ya encarrerado resulta que había un problema muy parecido del otro lado del sistema solar en Mercurio el planeta más cercano al Sol también tenía un les dije que había una discrepancia muy chiquita la órbita de Mercurio fallaba por 40 segundos de arco cada siglo 40 segundos de arco cada siglo hacía algo que no debía ser o sea se movía más de lo que debía y nos puede explicar entonces Leberrier dijo ya hay otro planeta más cerca del Sol que no hemos visto que está perturbando a Mercurio hasta lo bautizó le puso vulcano y nunca apareció vulcano no existe nunca apareció resulta que esta cosa estaba dando lata pero también estaba dando lata otra cosa Einstein en 1905 con su teoría especial de la relatividad una de las cosas que encontró es que nada puede viajar más rápido que la luz ¿se acuerdan? la velocidad de luz es la máxima resulta que la gravitación de Newton la teoría de la gravedad de Newton es instantánea la gravedad para Newton es instantáneo instantáneo quiere decir velocidad infinita velocidad infinita es mucho más grande que la de la luz no importa que tan grande sea la de la luz entonces velocidad infinita eso viola la relatividad entonces Einstein dijo pues si esto viola la relatividad y yo creo que la relatividad está bien probablemente yo seguramente la teoría de Newton de la gravedad está mal hay que arreglarla entonces dedicó los siguientes 10 años de su vida a encontrar una nueva teoría de la gravedad que cambiara que mejorara la teoría de Newton para eso se regresó es que Einstein lo hizo dos veces es impresionante las dos veces relatividad especial y relatividad general Einstein se regresó a Galileo ¿se acuerdan? relatividad especial primer postulado Galileo tenía razón las velocidades son relativas el principio y relatividad de Galileo aquí vuelve a ser lo mismo y dice vamos a estudiar gravedad ¿cuál es la propiedad fundamental de la gravedad? dijo la propiedad fundamental de la gravedad la descubrió Galileo es el hecho de que todos los objetos caen igual de rápido cuando hay gravedad eso ya lo había visto Galileo ¿se acuerdan? Aristóteles decía que no era cierto Aristóteles estaba equivocado cuando hay gravedad todos los objetos caen igual de rápido sin importar cuánto pesen y eso lo dijo Galileo y funciona bien la teoría de Newton o sea no hay problema pero Einstein lo llevó más allá Einstein empujaba las ideas entonces dijo a ver vamos a hacer este experimento pensado a la Galileo ¿qué tal si en lugar de pensar como Galileo que está ahí en un barco pienso otra cosa pienso que me dejo caer pienso que no haya por ejemplo pónganse en una caja grandota muy grande y déjenla caer desde el edificio más alto del mundo y ustedes van dentro y dentro tienen una serie de objetos y vamos a suponer que la caída dura lo suficiente como que puedan hacer algún experimento interesante antes de chocar con el piso entonces ahí están entonces primero Einstein ¿qué siento si me dejo caer? ¿qué siento cuando caigo dentro de esa caja? lo mismo que va a pasar es que voy a flotar en la caja ¿por qué? porque yo y la caja vamos cayendo igual de rápido entonces si yo aquí hago esto me regreso al piso pero si yo hago eso en esa caja no vuelvo a alcanzar al piso nunca porque iba igual de rápido que yo entonces nunca lo voy a alcanzar me voy a separar del piso y voy a flotar en la caja entonces dentro de esa caja mientras vayamos cayendo floto y si yo tengo un objeto y lo suelto en la caja se va a quedar ahí digo todos vamos cayendo pero visto desde la caja ahí se queda porque va cayendo igual que yo igual que la caja ahí se queda ¿verdad? qué chistoso si lo viento para allá entonces mientras vaya visto dentro de la caja hace una línea recta preciosa velocidad constante hasta que yo acabo en la plaza de enfrente primera ley de Newton movimiento rectilínea uniforme entonces caray si me dejo caer en una caja todo se comporta como si no hubiera gravedad si me dejo caer la gravedad desaparece claro que no desaparece hasta que me estampen en el piso pero mientras voy allá adentro no la puedo medir dentro de esa caja es imposible medir la gravedad porque todos los experimentos que yo haga es como si no hubiera gravedad la gravedad como todos caemos igual desaparece entonces eso se llama el principio de equivalencia Galileo dice todos los objetos caen con la misma aceleración en un campo gravitacional Einstein lo hace más fuerte y dice no, no más eso si voy cayendo las leyes de la física son equivalentes a que no hubiera nada de gravedad por eso se llama principio equivalencia las leyes de la física son equivalentes a que no haya gravedad y cuando no hay gravedad que es lo que funciona la relatividad especial de Einstein le dijo las leyes de la física son equivalentes en caída libre a la relatividad especial esa es su idea y a partir de esta idea de hecho Einstein alguna vez dijo que esta había sido la mejor idea de su vida el pensamiento más feliz de mi vida dijo Einstein cuando se le ocurrió esta idea es Galileo pero reforzado mucho más fuerte la idea de Galileo también por ahí hay una anécdota cuenta la leyenda que alguna vez Einstein viejo estaba en un café con algún otro físico joven y a media conversación el otro físico sacó un cuaderno y empezó a anotar algo y entonces Einstein le dijo que estás anotando y el otro le dice es que cada vez que se me ocurre una buena idea la anoto en mi cuaderno para que no se me olvide entonces Einstein contestó yo nunca tuve ese problema en toda mi vida nada más se me ocurrieron dos buenas ideas pero esta es una entonces bueno ya no voy a explicarla en mucho detalle porque además se me acaba el tiempo pero con esa idea Einstein se pone a trabajar 10 años desde el final de 10 años 1915 presenta una nueva teoría de la gravedad que por poca imaginación se llama la relatividad general porque generaliza a la especial que es una nueva teoría de la gravedad en donde asume que la gravedad es una manifestación de la geometría del espacio-tiempo del espacio y del tiempo toma esta idea de Minkowski del espacio-tiempo pero para Minkowski este era un espacio-tiempo de cuatro dimensiones con un terreno de Pitágoras chistoso pero plano sin curvatura dice vamos a meterle la curvatura como hacía Riemann en el siglo XIX como hacían los matemáticos del siglo XIX vamos a pensar que es un espacio-tiempo de cuatro dimensiones pero curvo y esa curvatura se comporta exactamente como la gravedad es precisa o sea reproduce la gravedad perfecto entonces la gravedad no es otra cosa más que la manifestación de la geometría del espacio-tiempo cuando el espacio-tiempo es plano no hay gravedad y cuando no es plano hay gravedad los objetos con masa como en la Tierra deforman la geometría del espacio-tiempo y eso es lo que sentimos como gravedad y si está deformado el espacio-tiempo y pasa por aquí la luna pues va a tratar de ahí seguirse el rector no puede va a empezar a dar vueltas porque el espacio-tiempo está deformado entonces se explica la órbita de los planetas y demás no lo explica se los estoy platicando con palabras pero el chiste de la física no son las palabras a la hora de la hora hay que hacer la talacha hay que hacer los números y los cálculos y ver que esto explica las cosas numéricamente y si las explica y las explica bien ya las pongo aquí nada más para que las vean son las ecuaciones de campo de la realidad general son enormemente elegantes y bonitas parecen sencillitas son horrorosas son muy muy complicadas pero básicamente lo que está del lado izquierdo es esta cosa representa la curvatura del espacio-tiempo y esto representa la distribución de masa que genera la gravedad es básicamente eso nada más se las pongo para que las vean porque son bonitas toma estas ecuaciones que son horribles y dice bueno ya las tengo son estas creo que son estas porque las deduje por muchos argumentos son ecuaciones diferenciales matemáticas muy precisas las voy a usar entonces agarró las ecuaciones y las resolvió en detalle toda la talacha numéricamente y dijo la voy a aplicar a la órbita de Mercurio a ver qué dice cuando uno lo aplica a la órbita de Mercurio explica perfecto la discrepancia que bien tenían los astrónomos hacía 100 años sin tener que inventar a Vulcano en la teoría de Einstein las órbitas no son exactamente iguales a las de Newton son un poco distintas más distintas mientras más cerca estés del Sol porque ahí la gravedad es más intensa entonces Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol entonces ahí se nota la diferencia con Newton más y lo que da es justamente lo que habían pedido los astrónomos 100 años antes entonces la nueva teoría de Einstein explica con números en detalle con un cálculo muy largo numérico de exactamente cómo se mueve Mercurio explica exactamente lo que había preocupado a Leberrier y a los astrónomos desde hacía varias décadas el primer gran logro el siguiente gran logro dice como el espacio es curvo no sólo pasa la luna y da vueltas sino la luz también se va a desviar el espacio está curvo la gravedad desvía la luz entonces vamos a buscar desviaciones de la luz por la gravedad el problema es que la luz viaja muy rápido y la gravedad en la tierra es muy débil entonces si yo quiero ver que se desvíe la luz necesito distancias muy grandes y necesito gravedades muy intensas entonces ¿cuál es la gravedad más intensa que nos queda relativamente cerca por aquí? pues el sol entonces queremos pensar en rayos de luz que pasen cerca del sol para ver cómo se desvían idealmente mando a mi estudiante de doctorado del otro lado del sol que mande rayos láser y los mido el problema es que ni Einstein podía ni nosotros tampoco podemos mandar estudiantes de doctorado del otro lado del sol está muy lejos entonces la siguiente idea pues bueno afortunadamente no necesito estudiantes de doctorado tengo lucecitas en el cielo se llaman estrellas entonces vamos a ver la luz de una estrella cuando pasa cerca del sol cómo se desvía siguiente problema para ver estrellas junto al sol no se puede el sol es de día no veo las estrellas solución me espero un eclipse solar durante un eclipse solar sí veo las estrellas cerca del sol y entonces las fotografío y veo cómo se desvía la luz la persona que hizo la observación fue Eddington 1919 este es el diagrama la luz de una estrella pasa cerca del sol y se desvía yo creo yo veo a la estrella aquí pero en realidad está acá porque se desvió la luz es el diagrama se hace con números Eddington hizo la observación y lo que decía Einstein era correcto la luz sí se desviaba Eddington lo publicó Einstein se hizo famoso el otro día salió en todos los periódicos físico predice que la luz de las estrellas se desvió al pasar por el sol sí es cierto entonces salió en todos los periódicos y se hizo famoso 1919 se hizo tan famoso que al comité Nobel le dio vergüenza y decidieron que le tenían que dar un premio Nobel se lo dieron en 1921 pero todavía la relatividad era muy controversial entonces no quisieron dárselo por la relatividad se lo dieron por otra cosa el efecto fotoeléctrico que es una cosa que tiene que ver con la cuántica y le dieron el premio Nobel por eso y nunca nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad yo creo que se lo merecía y Einstein tranquilamente se merecía dos premios Nobel si no es que tres no más le dieron uno y por otra cosa por un descubrimiento que no fue el más importante de su carrera pero bueno entonces ya teníamos la relatividad general una teoría que me dice que la gravedad es una manifestación de la geometría pero de la geometría de un espacio de cuatro dimensiones no de tres el espacio-tiempo de cuatro dimensiones entonces a la gente al mismo Einstein se le ocurrió pues si ya tengo esta teoría vamos a estudiar todo el universo es un poco ambicioso pero vamos a estudiar con esta teoría todo el universo y para ello vamos a hacer una suposición vamos a usar lo que se llama ya se los dije hace rato el principio copernicano como es el universo pues debe ser más o menos igual en todos lados porque no estamos en un lugar privilegiado entonces estudiamos el universo asumiendo el principio copernicano lo que quiere decir que vamos a suponer que el universo se ve más o menos igual en todos lados en términos físicos es homogéneo e isotrópico se ve igual en todos lados y en todas direcciones entonces el mismo Einstein lo hizo hizo un primer cálculo y cuando puso las ecuaciones para este universo todo homogéneo en sus ecuaciones que está muy simplificado desde luego es una enorme simplificación vamos a ver que Chala lo puso en sus ecuaciones resolvió sus ecuaciones son horrorosas las resolvió y le dio que el universo no podía ser estático o se expandía o se contraía pero estático no podía ser se asustó se asustó porque le preguntó a todos sus amigos astrónomos y le dijeron el universo es estático ya no salgas con tonterías entonces se asustó mucho y entonces se asustó tanto que cambió sus ecuaciones y de hecho estas ecuaciones que ven aquí no son las originales este término no estaba este no estaba lo sumó le sumó este término se lo sacó de la manga porque con ese término podía lograr que el universo fuera estático ese término se llama el término cosmológico y esta lambda que ven aquí se llama la constante cosmológica la inventó para que el universo fuera estático ¿ok? y luego ¿qué pasó? entonces bueno aquí le digo inventó la constante cosmológica luego llegó este señor George Lemaitre en 1927 un sacerdote belga pero que además era físico y se le ocurrió pues que si quitamos esta constante cosmológica que inventó Einstein a ver que sale volvió a descubrir que el universo se expandía pero fue más lejos desarrolló la teoría con mucho detalle de un universo en expansión y dijo que eso podía explicar ciertas observaciones que habían empezado a hacer los astrónomos en la época de algunas galaxias que parecían alejarse y que estaba muy bonito el modelo y entonces lo publicó lo publicó Lemaitre era una persona enormemente tímida parece que hasta tartamudo y muy 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 tímido y no le gustaba presumir de nada y entonces lo publicó en la revista más oscura que encontró una revista belga en francés que nadie en su vida sabía ni cómo se llamaba ¿no? ahí lo publicó eventualmente unos años después Einstein se enteró de este cálculo de Lemaitre y enfureció y dijo que esto era ridículo entonces le escribió una carta a Lemaitre le escribió una carta en francés porque Einstein hablaba perfectamente bien francés Einstein era alemán pero hablaba francés perfectamente bien inglés también le escribió una carta en francés diciendo sus matemáticas son correctas pero su física es abominable en muy correcto francés después cambió de opinión hay que reconocer que Einstein vamos a ver más adelante eventualmente cambió de opinión y virtualmente se hizo amigo de Lemaitre ahí están juntos en una foto se hicieron amigos cuenta también la leyenda que unos años después por ahí de 1933 ya cuando Einstein estaba convencido de que Lemaitre tenía razón estaba dando Lemaitre una conferencia y les digo que Lemaitre era muy tímido entonces la conferencia era lentísima y Lemaitre camudeaba todo el tiempo durante toda la conferencia y Einstein nomás se reía y decía qué bonito qué bonito decía très joli très joli pero ya se habían hecho amigos entonces esta fue la primera y la idea de Demaitre Lemaitre fue un poco más allá Lemaitre dijo si el universo se expande según la ecuación de Einstein pues quiere decir que si lo veo en la película en reversa se contrae para atrás en el tiempo se contrae se contrae y si me voy sufriendo el tiempo estaba todo junto entonces dijo bueno a lo mejor el universo se originó estando todo junto en un pasado muy remoto y la llamó la teoría del huevo cósmico el universo se originó en una especie de huevo primigenio del que todo empezó a expanderse es como el antecedente de la teoría del Big Bang la teoría de la gran explosión 1927 para 1929 pasó otra cosa Hubble del que ya les platiqué Hubble descubrió que Andromeda era otra galaxia descubrió que había muchas otras galaxias pero se puso a observar estas galaxias y se notó una cosa muy rara cuando uno observa la luz de las galaxias uno puede sacar sus espectros como les platiqué para ver de qué están hechas los espectros tienen una todo tipo de espectro también el sonido hay un efecto muy bonito que depende del movimiento se llama el efecto Doppler cuando uno tiene una onda que se acerca a ustedes las frecuencias se acortan y cuando se aleja las frecuencias se alargan eso ustedes lo han oído con las ambulancias siempre que pasa una ambulancia cuando se acerca se oye aguda y cuando se aleja se oye grave es el efecto Doppler porque el sonido de la ambulancia es siempre igual en la ambulancia pues la ambulancia se mueve respecto a nosotros cuando se acerca las ondas se acercan y entonces se oye agudo cuando se aleja se agrandan y se oye grave se llama el efecto Doppler también le pasa a la luz entonces cuando un objeto que emite luz se aleja de nosotros la luz se corre al rojo se hace más roja y cuando se acerca se hace más azul muy poquito de hecho no se nota con los ojos pero si ustedes sacan espectros de elementos ven que las líneas estas que les enseñé del espectro negro como la huella digital se mueven si el objeto se aleja se mueven hacia el rojo y si el objeto se acerca se mueven al azul entonces eso se llama el corrimiento al rojo de la luz entonces se puede usar para ver qué tan rápido se alejan o se acercan las cosas de nosotros si tengo la luz entonces Hubble empezó a hacer esto con las galaxias empezó a estudiar muchas galaxias y ver si se acercaban o se alejaban de nosotros por ejemplo descubrió que Andromeda se acerca a nosotros tan se acerca a nosotros que como les digo eventualmente se va a estampar con nosotros entonces galaxias que estaban muy cerca en el grupo local algunas se alejaban otras se acercaban pero por medio no pasaba nada pero cuando uno se iba más lejos resulta que empezaba a aparecer una tendencia y las galaxias muy lejanas todas se alejaban de nosotros y mientras más lejos más rápido se llama la ley de Hubble las galaxias se alejan de nosotros mientras más lejos más rápido es para las galaxias lejanas las que están cerca no es cierto les digo Andromeda viene para acá pero si me empiezo a alejar lo suficiente ya todas se alejan y si están más lejos más rápido las galaxias lejanas se alejan más rápido de nosotros cada vez es decir el universo se está expandiendo las galaxias lejanas se alejan de nosotros mientras más lejos más rápido el universo se expande esto lo descubrió Hubble observacionalmente en 1929 y esto explica lo que decía Lemaitre Lemaitre lo había predicho en 1927 nadie había hecho caso Hubble lo demuestra observacionalmente el universo se expande cuando Einstein se entera de las observaciones de Hubble y se da cuenta de que sí es cierto pues se enoja pero ahora sí consigo mismo y dice soy un tarado borra su constante cosmológica y declara que haber inventado la constante cosmológica fue el error más grande de su vida y la quita pero una vez inventada la constante cosmológica desinventarla ha resultado bastante complicado de hecho hoy seguimos con la constante cosmológica mucho tiempo después y vamos a regresar a eso en las siguientes transparencias ¿qué más pasa? ya me voy a ver un poquito más rápido entonces el universo se expande y como decía Lemaitre si se expande y he hecho la película para atrás pues se contrae hacia el pasado si se contrae las cosas se juntan si me voy hacia el pasado se juntan se juntan se juntan pero las cosas cuando se juntan sobre todo los gases se calientan entonces siguiente conclusión el universo en un pasado muy remoto estaba muy caliente los gases cuando los comprimen se calientan entonces esa es la conclusión a la que llega este señor George Gamow un ruso entonces dedujo que el universo si era cierto lo que decía Lemaitre era muy caliente ah bueno por cierto antes de eso este día que se expande el universo costó trabajo y la gran explosión costó trabajo hubo mucha gente en contra Fred Hoyle el que les enseñé hace rato Hoyle era también muy importante astrónomo y él no creía en la teoría de la gran explosión de hecho el nombre de la gran explosión es una burla lo inventó Hoyle burlándose decía estos locos como Lemaitre que creen que el universo empezó en un Big Bang en una gran explosión es un nombre de burla pero pues ya se quedó entonces él inventó el nombre mucha gente no lo creía pero había quien sí entonces George Gamow se imaginó que el universo había estado muy caliente en el pasado y dijo bueno si estaba muy caliente en el pasado y se ha ido expandiendo se ha ido enfriando pero no debe estar frío del todo incluso hoy en día debe tener una reliquia de esa temperatura y hizo cálculos bastante detallados y dedujo y postuló junto con un estudiante suyo Alfer y un colaborador Hermann en 1948 que seguramente si mirábamos con cuidado el universo seguía a una cierta temperatura muy fría hoy en día de aproximadamente 5 grados Kelvin Kelvin es la escala de temperatura absoluta en grados centígrados es menos 270 grados centígrados 5 grados bueno menos 73 es el cero entonces más o menos de 5 grados Kelvin o sea como menos 266 y eso lo dedujo y publicó un artículo muy bonito y la gente empezó a buscar a ver si era cierto que podían medir esta temperatura del universo de aproximadamente 5 grados Kelvin y se midió se midió en 1964 la midieron dos ingenieros Penzias y Wilson en esta antena que está aquí ellos eran ingenieros la midieron de chiripa no sabían lo que estaban viendo estaban viendo un ruido en su antena que no podían quitarse de encima por más que hicieran de hecho les regalaron esta antena porque en 1964 esta antena ya era obsoleta era de los Bell Telephone Company se la regalaron porque ya era obsoleta la van a desmantelar entonces no, no, no nosotros la queremos hicieron hacer mediciones del espacio y lo que querían era hacer mediciones de otras cosas pero había un ruido un ruido que no se podían quitar entonces descubrieron que había se asomaron y descubrieron que había unas palomas allá adentro anidadas entonces dijeron malditas palomas mataron a las palomas el ruido seguía igual no, no, lo que pasa es que está sucio el telescopio entonces fueron a limpiar cacas de palomas por todo el telescopio lo dejaron reluciente y el ruido seguía igual entonces ya desesperados después de muchos meses y hablaron a unos físicos astrofísicos que estaban en una universidad cercana oigan, estamos encontrando esto, no sabemos qué es y estos por pocos fueron de espaldas porque eran cosmólogos y le dijeron acaban de descubrir lo que había predicho Gamow y si en efecto les dieron el premio Nobel en 1978 por descubrir lo que hoy en día llamamos la radiación cósmica de fondo que es la reliquia de la temperatura inicial del universo que se fue enfriando y hoy está a una temperatura no de 5 grados Kelvin sino como de 3 que el cálculo de Gamow fue impresionante casi le pega 3 grados de hecho 2.72 grados Kelvin menos 270 grados centígrados es la temperatura del universo se puede medir lo que ven aquí que es muy bonito la gráfica ven que hay una línea sólida la línea sólida es la predicción teórica para un objeto caliente con una temperatura de 3 grados Kelvin bueno 2.72 y las crucecitas rojas que medio alcanzan a ver son la medición real de la temperatura del universo les digo como ya les dije creo no se se los dije pero cuando un físico ve una gráfica así no se la cree porque dicen no es posible que una previsión teórica sea tan buena este es uno de los casos es fantástica de las mediciones más impresionantes en la historia de la física el universo sí tiene una temperatura de 2.72 grados Kelvin esto confirmó el Big Bang ningún otro modelo del origen del universo propuesto antes o después puede explicar esto el Big Bang lo explica sin ningún problema de hecho lo predice entonces esto convenció absolutamente a todos los físicos y astrónomos de que el Big Bang es correcto la gran explosión ocurrió y luego pasaron más cosas ya casi termino me queda nomás un cachito este pasaron otras cosas la gente empezó a estudiar la dinámica de las galaxias en 1933 este astrónomo que está aquí se llamaba Pritzvicki estudió cómo se movían las galaxias unas respecto a otras y descubrió que si quería explicar cómo se movían las galaxias unas respecto a otras con la materia que veía y que contaba en estrellas no le alcanzaba tenía que haber mucha más materia que no podía verse la bautizó inicialmente como la materia faltante o le llamamos materia oscura así empezó en el 1933 la cosa se quedó como una cosa rara hasta los 70 cuando esta persona que está aquí Vera Rubin una astrónoma muy famosa se puso a estudiar no solo ya muchas galaxias sino una sola galaxia y cómo rotaban las galaxias espirales están dando vueltas por eso las espirales estudió cómo rotaban rotan muy lento nuestra galaxia se tarda 250 millones de años en dar una vuelta pero aún así uno puede con los instrumentos medir cómo se está moviendo y uno puede estudiar lo que llaman las curvas de rotación cómo rota la galaxia y descubrió también que no podía explicar cómo rotaban las galaxias a menos que hubiera mucha más materia que no estaba en forma de estrellas y que no podía haber más materia oscura el problema siguió y siguió y siguió durante las siguientes décadas hoy es un problema importante le llamamos la materia oscura y resulta que debe haber como 5 veces más materia oscura en el universo que materia luminosa es lo que sabemos hoy en día 5 veces más materia oscura que materia luminosa y si creen que es muy fácil polvo y gases fríos y eso no se ve no no funciona porque si esa materia oscura fuera estuviera hecha de átomos átomos normales se nos echaría a perder toda la producción original de elementos sobre todo de helio en el origen del universo de la que no voy a hablar en detalle pero está muy bien calculado entonces si toda esa materia fuera en realidad átomos se nos echa a perder todo el cálculo de la existencia de helio entonces no puede ser átomos entonces allá afuera hay algo materia que produce gravedad que no está hecha de átomos no sabemos que es pero que es 5 veces más que la materia ordinaria ya con eso nos estamos acercando al presente y estamos casi en el presente 1998 pasó otra cosa que nadie pedía sabemos que el universo se expande de 1929 y hay gravedad las galaxias tienen gravedad ¿y qué hace la gravedad? si yo aviento esto hacia arriba ¿qué va a ser la gravedad? me lo va a regresar lo va a jalar para abajo entonces si el universo se expande pero está lleno de materia la materia va a ir frenando 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 la expansión y posiblemente alguna vez se regrese eso no sabemos pero ¿qué la debe ir frenando? la debe ir frenando eso es lo que hace la gravedad entonces durante mucho tiempo se trató de medir cómo se frenaba la expansión del universo es muy difícil medirlo es muy difícil porque tengo que ver galaxias que están muy muy lejos medir sus distancias con mucha precisión y ver qué tan rápido se mueven para determinar cómo se frena el universo no se podía hacer hasta 1998 en 1998 se pudo hacer usando ya no sefeidas ¿se acuerdan las candelas estándar? las sefeidas no puedo ver sefeidas en galaxias tan lejanas están muy lejos entonces uso otro tipo de candela estándar que es un tipo de supernova si alguien tiene curiosidad luego les explico pero hay un tipo de supernova muy específica que puede usar como candela estándar entonces empezaron a usar esas supernovas para medir la distancia con mucha precisión a galaxias muy 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 lejanas y medir cómo se frenaba la expansión del universo y aquí está la gráfica que publicaron no entendían todo lo interesante es que vean la región roja es el universo frenándose la región azul es un universo que no se está frenando sino al revés se está acelerando los puntitos son las mediciones prácticamente todos quedan del lado azul es decir la expansión del universo no se está frenando es cada vez más rápido no más lento la expansión del universo está acelerando esto es un susto terrible esto es como si yo aventara esto para arriba y en lugar de caer de regreso viera que se acelera hacia afuera no entiendo nada es exactamente lo mismo no más que escala de las galaxias la expansión del universo se está acelerando es tan horrible que el grupo que hizo las mediciones por primera vez les tomó más de un año hacer las mediciones viendo con mucho cuidado a supernovas dijeron esto está mal metimos la pata las guardaron en un cajón y dijeron vamos a volver a empezar y volvieron a empezar y cuando volvieron a empezar les dio lo mismo entonces dijeron pues ni modo si se acelera lo publicaron y hoy en día no tenemos duda les dieron el premio nobel en el 2011 por el desplicamiento de la expansión acelerada del universo ¿cómo explicamos la expansión acelerada del universo? ahí me voy muy rápido la manera más fácil es regresar a la constante cosmológica de Einstein y decir bueno pues Einstein si tenía razón si hay que ponerla no para lo que él quería pero con la constante cosmológica lo explicamos es algo como la constante cosmológica o algo que se comporta muy parecido a la constante cosmológica y le pusimos un nombre una energía oscura la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein o algo muy parecido que hace que la expansión del universo se acelere estamos ya principios del siglo XXI creo que me quedan tres transparencias ya también a fines de los noventas principios de los noventas me regreso un poquito ¿se acuerdan de la radiación cósmica de fondo de Gamow y de Penzias y Wilson? la temperatura del universo 2.72 grados Kelvin muy bien medida no es exactamente igual en todos lados se ve casi igual en todas direcciones casi 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 igual en una parte en 10.000 pero si uno la ve con mucho detalle ve que hay variaciones pequeñas de una parte en 10.000 o sea de como diez milésimas de grado centígrado en algunas regiones es un poquito más caliente el universo en otras regiones es un poquito más frío el universo más le vale porque si no fuera así y fuera perfectamente uniforme no podría haberse formado las galaxias entonces tenía que haber pequeñas uniformidades de hecho esto se predijo se predijo en la década de los 70s y se detectó por primera vez en 1992 con un satélite que se llamó COBE que algunos de ustedes probablemente estaban vivos si se acuerdan salió en todos los periódicos decían los astrónomos han visto la cara de Dios que a mí nunca me han gustado esas metáforas no sé por qué las usan esto es lo que vieron las pequeñas y no homogeneidades en la radiación cósmica de fondo predichas en 1992 perdón eso en los 70s o sea en 1992 y les dio el premio Nobel a estas personas en el año 2006 ¿por qué se las digo? porque esta también es una de las enormes 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 logros de la física aquí hay otra gráfica y ya con esto básicamente termino me quedan tres transparencias es el modelo cosmológico actual 2017 ¿cómo creemos que es el universo y cómo creemos que es su historia? tenemos observaciones de muchos tipos esta es la observación que les decía de acá esto podemos hacer una estadística de aquí sacar cierta gráfica no les voy a decir cómo pero la gráfica que resulta es esta que ven acá la línea continua todos los puntitos rojos son las observaciones y la línea continua es la predicción de la teoría otra vez pega precioso esa teoría que predice esto con tal precisión es un modelo cosmológico que se llama el modelo cosmológico lambda cdm lambda es la constante cosmológica de Einstein entonces usamos la constante cosmológica de Einstein la lambda cdm son las siglas en inglés de materia oscura fría lo de fría no le hagan caso ahorita materia oscura es un modelo cosmológico que tiene una constante cosmológica de Einstein la materia oscura que habían descubierto Zwicky luego Vera Rubin y demás y ese modelo no es nada más platicado que se los platico pero es un modelo matemático complicado que uno mete las ecuaciones las resuelve en la computadora mete números los números escupen esta gráfica y cuando pongo las observaciones le pego a todas ese es el modelo y ese modelo aquí hay una gráfica muy bonita también de diferentes observaciones esta es una observación lo que les digo es esta es esta de aquí me dice que el universo tiene que estar por aquí estas son la expansión acelerada del universo me dice que puede estar por acá y esta otra es una cosa que tiene que ver con la dinámica de las galaxias pero si pintan todas las tres observaciones juntas coinciden aquí entonces dice nuestro universo vive ahí y de esto deduzco lo siguiente deduzco que el universo hoy en día está compuesto por tres componentes fundamentales energía oscura que es el 70% de toda la energía del universo esta constante cosmológica de Einstein materia oscura que es como el 25% y átomos o sea nosotros el sol las estrellas las piedras que constituye el otro 5% del universo y este modelo funciona fantástico funciona tan bonito que se le llama el modelo de la concordancia porque le pega a todas las observaciones en un detalle brutal es el modelo de la concordancia y predice que el universo tiene una edad de 13.800 millones de años con un error de tal vez el 5% el universo es como tres veces más viejo que la tierra si se acuerdan de la era de la tierra esta es la edad del universo el universo se formó hace 13.800 millones de años tenemos una confianza en ese número del 5% un error del 5% brutal tiene tres componentes 5% átomos 25% materia oscura que no sabemos que es y 70% energía oscura que tampoco sabemos que es la constante de Einstein funciona pero no nos convence entonces una cosa muy bonita es que en el modelo cosmológico actual hemos logrado cuantificar nuestra ignorancia ignoramos de que está hecho el 95% del universo el otro 5% lo entendemos muy bien pero ese 95% sabemos que está hecho de dos pedazos diferentes y con esas suposiciones explicamos todo explicamos todas las observaciones a nivel cosmológico es realmente una cosa muy impresionante bueno ya nomás les pasó esto la historia del universo formó hace 13.800 millones de años en una gran explosión estaba enormemente caliente era esencialmente una sopa de partículas elementales a millones de grados centígrados se fue empleando poco a poco durante los primeros tres minutos de vida del universo el universo originalmente era puro hidrógeno durante los primeros tres minutos de vida del universo el hidrógeno se combinaron por fusión por la temperatura y parte del hidrógeno se convirtió en helio como el 20% el resto se quedó en hidrógeno se enfrió y ya no se pudo hacer más y entonces se quedó así congelado y de hecho están hechas las estrellas originales se expandió se expandió y eventualmente se formaron las galaxias las estrellas los planetas y aquí estamos nosotros 13.800 millones de años después y esto me regresa a una de las cosas que les platicé la vez pasada de acuerdo de la paradoja de Olbers ¿por qué la noche es oscura? si el universo fuera infinito y hubiera una distribución uniforme de estrellas entonces la noche no podría ser oscura porque en cualquier dirección que viéramos nos toparíamos eventualmente con una estrella entonces el universo tendría que ser tan brillante como el sol de noche y no es es oscuro y no se podía entender en el siglo XIX hoy sí lo entendemos ¿por qué es oscura la noche? por dos motivos sobre todo porque el universo no es eterno el universo tiene una edad finita nació hace 13.800 millones de años la luz de estrellas muy lejanas simplemente no ha tenido tiempo de llegar por eso la noche es oscura esa es la explicación moderna a la patoja de Olver también tiene que ver con la expansión pero los dejo con esa ¿ya terminamos? ¿ya entendemos todo? ¿los físicos nos podemos ir a dormir? ¿no? ¿no? tenemos preguntas muchas aquí les puse algunas de las que se le acuerdan a uno de bote pronto ¿es el espacio infinito? no sabemos ¿sí o no? si no es infinito ¿dónde termina? a escala microscópica ¿cuál es la estructura del espacio? ahorita lo expliqué todo al revés no fui para afuera las galaxias y las estrellas y los cúmulos pero si me voy a chiquito ¿cuál es la geometría del espacio? escalas microscópicas mucho más chicas que un átomo no sabemos eso es lo que se llama el régimen de la gravedad cuántica y no tenemos una teoría de la gravedad cuántica que funciona de hecho miles de físicos hoy en día están trabajando en tratar de encontrar esa teoría no la tenemos ¿qué son la materia y la energía oscura? no sabemos sabemos que suponemos que existen funciona todo pero no sabemos qué son ¿por qué hay más materia que antimateria? ahí no les platiqué pero nuestro universo está hecho de materia no de antimateria no entendemos por qué ¿qué pasó antes del Big Bang? ¿o qué le dio origen al Big Bang? ¿qué había antes? no sabemos hay muchas ideas pero no sabemos ¿hay otros universos o no más uno? si por ahí han oído hablar del multiverso eso quiere decir multiverso la idea de que hay muchos universos y no solo uno no sabemos y la pregunta tal vez más fundamental ¿por qué es que existe algo en lugar de nada? podríamos imaginarnos que simplemente no hubiera nada pero probablemente hay algo aquí estamos entonces nos queda seguir buscando y termino con nada más una reflexión y una frase de Carl Sagan nos ha tomado 2.500 años pero la ciencia nos ha llevado a descubrir en gran medida entender qué es el cosmos y a descubrir que el universo es muchísimo más grande y muchísimo más antiguo de lo que se nos hubiera ocurrido y que en ese universo pues esencialmente no somos nada no ocupamos un lugar especial al universo le da igual si estamos aquí o no somos menos que un granito de arena en una playa gigantesca somos todavía menos que eso no somos en este universo nada y entonces me gusta mucho esta frase de Carl Sagan la saqué de un discurso bastante más largo pero entre el discurso dice perdido en algún lugar entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro pequeño o minúsculo hogar planetario y con eso termino muchas gracias aplausos gracias pero no es completamente plana si tiene un cierto ancho todo se comporta en espiral las galaxias espirales pues si tienen estos brazos espirales pero como les comentaba hay galaxias que no son espirales que son elípticas ¿qué provoca el movimiento espiral? el movimiento espiral lo provoca un poco lo mismo que toda la rotación de los planetas como les comentaba no se si los comenté pero la conservación de una cosa que se llama momento angular cuando se forman las galaxias o las estrellas son nubes de polvo gigantescas y siempre tienen un poquito de movimiento y cuando se empiezan acercar ese movimiento se vuelve un momento como de rotación porque se conserva el momento angular el momento angular es lo que hacen las bailarinas y cuando giran con los brazos extendidos giran lento y cuando los cierran giran rapidísimo es conservación del momento angular cuando algo que gira muy despacito se concentra gira rápido eso le pasa a la tierra por eso gira al sol por eso gira a los planetas porque se forman de una nube que giraba y las galaxias espirales se forman igual de nubes gigantescas enormes de gas y polvo que a la hora que van colapsando se conserva el momento angular empiezan a girar y giran les digo lento la galaxia tarda 250 millones de años en dar una vuelta la estructura de las espirales no queda del todo clara suponemos que tiene que ver con ondas de presión pero es una de las preguntas que tienen todavía los astrofísicos más o menos abierta y que siguen haciendo modelos para tratar de entender en detalle la estructura espiral pero ya es un detalle pero si la gente se la pregunta Antonio desde el CEM UNAM Costa Rica ay muchos saludos a Costa Rica ¿cuál es su opinión sobre la necesidad de postular alguna nueva teoría de la gravedad debido a las limitaciones de la teoría de la relatividad general por ejemplo la gravedad emergente bueno si postular una nueva teoría de la gravedad por supuesto que todos sabemos que hace falta por lo que decía al mero final no sabemos cuál es la estructura microscópica del espacio y tenemos buenas razones para pensar que a nivel microscópico la relatividad general de Einstein no funciona cuando digo microscópico me refiero muchísimo más chiquito que un átomo o sea tan chiquito o sea comparado con un átomo nosotros comparamos con el átomo esto es por lo menos el doble de más chiquito mucho más chiquito que un átomo pero a esas escalas sabemos que está mal la teoría porque predice cosas raras como singularidades gravedad infinita cosas raras que no nos gustan entonces sabemos que ahí hay un problema y tenemos todos la esperanza de que la solución hasta le pusimos nombre la solución se llama gravedad cuántica nada más que no la tenemos es nada más un nombre para una teoría que no tenemos del todo lo de la gravedad emergente es una idea nueva con la que yo no estoy muy convencido pero habrá que esperar un poco entonces no les voy a explicar un decal es algo muy reciente Pedro desde Universo podría hablar algo sobre la estructura del vacío y si esto tiene que ver con la materia oscura muy buena pregunta no lo mencioné en la mecánica cuántica de la que no hablé nada la teoría cuántica predice que el vacío no está vacío que lo que consideramos espacio vacío está lleno de energía fluctuando en la mecánica cuántica nada es preciso siempre hay fluctuaciones entonces predice que en el vacío hay energía fluctuando lo llamamos el vacío cuántico y hay partículas como apareciendo y desapareciendo de la nada y hay una energía la energía del vacío la energía del vacío cuántico entonces esa es la estructura que entendemos del vacío no tiene nada que ver con la materia oscura la materia oscura no tiene nada que ver la materia oscura la mejor explicación es que es algún tipo de partícula elemental que no hemos descubierto en los aceleradores pero que algún día aparecerá pero la energía oscura sí la energía oscura es un tipo de energía que está permeando todo el universo entonces la explicación más natural de energía oscura sería que es la energía del vacío cuántico esa es la explicación más natural el problema es que no funciona y no funciona por muchísimo de hecho por ahí dicen que es la peor predicción en toda la historia de la física teórica porque la energía del vacío cuántico es 120 órdenes de magnitud más grande que la constante cosmológica que medimos observacionalmente o sea 120 órdenes de magnitud quiere decir un 1 con 120 ceros es un 1 con 120 ceros veces más grande el valor que sale de la teoría cuántica que el valor que medimos entonces por eso dicen que es la peor predicción en la historia de la física entonces en principio sonaba razonable pero no pega por muchísimo desde universo ¿cómo sabemos que no existe un centro del universo? si existe un Big Bang y se están expandiendo no es lógico pensar que se expandió igualmente en todas las elecciones no sería factible pensar que en ese punto inicial puede seguir siendo el centro del universo no no funciona así la expansión las galaxias se alejan todas unas de otras sin importar donde esté parado principio cosmológico no importa en qué galaxia te pares no importa que te pares del otro lado del universo verías lo mismo las galaxias todas se alejan de ti mientras más lejos más rápido no hay un centro del universo la expansión es igual en todos lados el universo podría ser infinito no lo sabemos en cuyo caso era infinito desde el principio pero estaba todo junto pese a que era infinito podría ser finito tampoco lo sabemos pero no hay un centro el Big Bang no ocurrió en un punto en ese sentido les digo que la gran explosión es una broma es una broma de Joel que ya usamos pero en realidad era un chiste no hay que imaginarse como una explosión convencional si explota una bomba yo digo explotó por allá entonces siempre puedo decir dónde estaba la bomba el Big Bang no es así el Big Bang explotó igual en todos lados el Big Bang ocurrió aquí ocurrió en Andrómeda ocurrió del otro lado del universo ocurrió en todos lados no hay un centro del Big Bang ocurrió en todos lados así es como sale en la teoría ya tiré varias tarjetitas ¿cómo se debe entender que funciona el tiempo al ser relativo de acuerdo con la relatividad de Einstein y con la geometría de Mikosky ¿cómo se entiende el tiempo en esta geometría es lineal o cómo funciona? bueno el tiempo si es lineal en la teoría de Einstein en la relatividad lo que ocurre es que no es igual para todos lados en el sentido de que si yo me muevo respecto a otra persona no coinciden nuestros relojes si yo estoy aquí parado y pasa alguien moviéndose muy rápido respecto a mí sus relojes respecto a los míos se atrasan es lo que yo veo pero como todo es relativo él lo ve al revés él ve que sus relojes están normales y los que se atrasan son los míos aunque suene raro si funciona y así es como funciona entonces el tiempo es relativo en ese sentido si nos movemos distinto el tiempo es distinto pero cuando nomás pasamos nomás vemos ese efecto cuando alguien se va y regresa entonces sí si alguien se va de aquí muy lejos muy rápido y regresa sus relojes cuando se vuelven a encontrar conmigo están atrasados qué tan atrasados depende de qué tan lejos se fue y qué tan rápido iba pero en principio siempre están atrasados esa es la teoría de la realidad especial pero el tiempo sí fluye al futuro en realidad general también fluye al futuro pero ocurre otra cosa muy bonita el tiempo fluye más lento cuando hay mucha gravedad y más rápido cuando hay poca el efecto es chico en la tierra pero se puede medir en la tierra si uno está aquí parado en la tierra con un reloj muy preciso y uno se va al espacio allá lejos digamos al medio camino a la luna o algo así los relojes allá afuera pierden perdón los relojes aquí abajo pierden un segundo cada 30 años respecto a esos un segundo cada 30 años no suena mucho pero se puede medir perfectamente bien con nuestros relojes atómicos modernos y no solo eso sino que si no lo toma uno en cuenta el GPS no funciona porque el GPS son relojes atómicos allá arriba y se adelantan respecto a los relojes de aquí abajo un segundo cada 30 años pero eso es suficiente como para que en cuestión de una semana si no lo toman cuenta se equivoquen por un kilómetro entonces importa pero si es lineal Pedro en Universum mencionó que se puede calcular la edad de la tierra en base a la cantidad de helio en el planeta y suponiendo que esta cantidad es resultado de cambiamiento radiactivo no el helio o sea esa fue la idea original de Rutherford como su primera aproximación sencillita no es la mejor manera de hacerlo la mejor manera de hacerlo es no el helio sino tomando en cuenta cuánto uranio hay y cuántos productos del decamiento del uranio en particular el plomo y otros elementos que se forman a partir del decamiento radiactivo del uranio entonces viendo las proporciones de esos minerales hoy en día podemos deducir la edad del universo porque podemos deducir cuánto uranio había básicamente todo el plomo que hay hoy viene del uranio porque la vida media de ese plomo radiactivo es tan corta que para escalas de la vida de la tierra desaparece entonces todo el que hay ahorita si había en el principio ya no queda nada lo que hay ahorita todo viene del uranio entonces ahí se deduce este cálculo coincide con la cantidad calculada por otros métodos sí todos los métodos que se han diseñado a la fecha coinciden bastante bien en aproximadamente 4.600 millones de años unos son más precisos que otros pero la edad de la tierra que se calculó hoy en día es usándolos todos y combinándolos y nos da 4.540 millones de años no hay en esta no hay otra fuente natural de helio si les digo no se usa el helio el helio se produjo en gran medida en el origen del universo como un 20% y se produce en el centro de las estrellas el viento solar contiene núcleos de helio sí pero sobre todo son botones y si llegan a la tierra por la cantidad es mínima no afecta los radios pero no se usa en realidad el helio para eso hoy en día la distorsión afecta también la mente de los seres humanos no entiendo a qué distorsión se refiere si se refiere a la distorsión de la geometría causada por la gravedad no porque somos muy chiquitos comparados con el planeta tierra y la distorsión de la geometría que produce el planeta tierra es muy chiquita la gravedad es muy débil y aunque hace que me rompa la pierna si me caigo de aquí la distorsión de la geometría aquí que produce la gravedad terrestre es de una parte en mil millones es decir el pobrecito de Riemann nunca hubiera podido medir nada porque ni siquiera hoy en día tenemos instrumentos capaces de medir una distorsión en la geometría de los triángulos de una parte en mil millones no podemos lo que sí podemos es medir un segundo en cada 30 años que es equivalente en tiempo ahí sí podemos nuestros relojes son suficientemente buenos pero nuestras mediciones de reglas y ángulos no y nosotros somos tan chiquitos que no nos afecta nada ¿de qué materia es la energía oscura? justamente como comentaba no sabemos no es materia por eso no le decimos materia oscura materia oscura es otra cosa le decimos energía oscura porque no es materia es algún tipo de cambio de energía pero no sabemos qué es es una de las grandes preguntas ¿cuál es el origen del hidrógeno? el hidrógeno es el elemento más sencillo de todos es un solo protón un protón con un electrón dándole vuelta entonces el hidrógeno es lo que es muy fácil de explicar es lo primero que se puede formar la pregunta siguiente sería ¿de dónde salieron los protones y los electrones en primer lugar? pero si hay protones y electrones lo primero que va a formar es hidrógeno es muy fácil ¿de dónde salieron los protones y los electrones? no estamos del todo seguros pero al origen del universo había grandes cantidades de energía y cuando uno tiene grandes concentraciones de energía aparecen partículas elementales de la nada así funciona es lo que hacemos en los aceleradores de partículas concentramos grandes cantidades de energía chocando partículas elementales y se concentra tanta energía que aparecen otras nuevas que no habíamos visto y así descubrimos nuevas partículas aparecen de la nada cuando hay suficiente concentración de energía podríamos estar salvando las apariencias usando la energía y la materia oscura para explicar el movimiento en expansión sí este es uno de los debates importantes que hay en la cosmología contemporánea hay cosmólogos que opinan que la materia y la energía oscura no existen y que lo que pasa es que nuestra teoría de la gravedad es decir la relatividad general está mal es una alternativa posible pero yo soy de los que creen que está bien por varios motivos la evidencia apunta que está bien porque si yo tomo relatividad general y postulo energía y materia oscura todo funciona precioso está el modelo de concordancia que le pega a todas las observaciones con una precisión brutal a la fecha nadie ha podido postular una nueva teoría de la gravedad que haga ni de lejos lo mismo entonces por navaja de Ockham si quieren por lo más simple tenemos una explicación muy buena que funciona y funciona precioso y nadie nos ha podido dar una explicación alternativa que funcione mejor o ni siquiera igual de bien entonces nos quedamos con la que tenemos que no hay gente que esté tratando hay gente que está tratando de buscar alternativas ¿cuál es su opinión respecto al pensamiento del que estamos en una simulación computacional de una civilización avanzada? ok yo creo que no tiene mira yo creo que no nos sirve de gran cosa y que no apunta a ninguna elección pero les explico el argumento para los que no lo saben el argumento va así nuestras computadoras son cada día más avanzadas ya estamos empezando a hacer experimentos de realidad virtual tenemos videojuegos muy bonitos muy avanzados podemos suponer que la tecnología va a ir mejorando y mejorando y mejorando y en algún momento en el futuro en 100 años en 1000 años en 5000 años vamos a tener computadoras tan avanzadas y tan fantásticas que vamos a poder generar escenarios de realidad virtual indistinguibles de la realidad física que no van a poder saber si están en una realidad virtual o en la realidad física si eso lo podemos hacer nosotros seguramente alguna otra civilización en el pasado también pudo y no solo eso si una vez que puedo simular un universo en una computadora ¿a qué simulo nomás uno? puedo simular millones de universos diferentes en la computadora y simularlos también que en esos universos evolucione la vida pero no son de verdad son simulaciones pero en esa simulación puede evolucionar la vida y los seres que viven ahí creen que están en el universo de verdad pero en realidad son una simulación entonces el argumento dice si esto es posible es altamente probable que nosotros vivamos en una simulación porque seguramente a alguien ya se le ocurrió en el pasado y ya lo hizo entonces el argumento lógico no tiene gran problema yo siento que no nos lleva a ninguna dirección es pura especulación y de qué nos sirve o sea este es el universo que veo este es el universo que entiendo y esta es la realidad en la que vivo y si es virtual o no no hay manera de demostrarlo y entonces no tiene mucho sentido especularlo esta la voy a dejar al final porque es sobre el warp drive y de eso no es el curso el tejido del plano del espacio-tiempo se curva solo en un sentido o en dos sentidos me pone hasta un diagramita a ver se curva en muchos sentidos porque vivimos en cuatro dimensiones tres de espacio y una de tiempo si yo me imagino una línea pues nada más digo la curvo para arriba o para abajo pero si me imagino un plano ya lo puedo curvar de más maneras y si me imagino tres dimensiones de más maneras y si me imagino cuatro dimensiones de más maneras de hecho la curvatura en cuatro dimensiones se describe en cada punto con veinte números hay veinte números que distinguen la curvatura y de esos veinte números algunos pueden ser positivos otros negativos dependiendo de cómo esté distribuida la materia entonces hay curvaturas en todas las direcciones porque hay veinte números positivos y negativos que las describen entonces sí hay muchos sentidos porque en realidad son muchas dimensiones son cuatro para los que nos apasiona el tema del universo ¿qué nos sugiere para profundizar en este tema aparte de la bibliografía que ya nos proporcionó? bueno esa es muy buena pregunta la bibliografía que les proporciono aquí es los libros que yo he ido leyendo hay otros pero tienden a ser muy difíciles y cuesta trabajo encontrar en realidad no hay muchas cosas escritas al respecto hay libros de Hawking que no puse aquí no lo puse ¿verdad? la razón por la que no puse los libros de Hawking es que no me gustan pero bueno si les gustan los pueden leer hay libros de de Keith Thorne que creo que hay uno por ahí Michio Kaku tiene libros bonitos recientes pero a mí para mi gusto demasiado especulativos a él le gusta como especular mucho Paul Davis tiene libros más viejitos de los ochentas también bonitos pero también muy especulativos estos los que puse aquí son los que más me gustan pero hay muchos la cosa es irse a internet buscar estos y buscar en el mismo Amazon si le pones estos te va a decir te sugiero también estos otros entonces hay muchos ¿cómo se relacionan las leyes de Newton de la gravitación y la segunda ley con la relatividad general? son hipótesis o conclusiones la segunda ley y la relatividad bueno la ley de la gravitación universal de Newton es el equivalente más viejito y no tan completo de las ecuaciones de campo de la relatividad general que les puse ahí que no les expliqué en ningún detalle pero esas ecuaciones que les puse ahí que son mucho más elegantes muy bonitas ecuaciones geométricas se reducen a las leyes de la gravitación universal de Newton si supongo que la gravedad es muy débil se reducen es un ejercicio que también uno hace en el salón de clase como demostrar que la teoría de Einstein se reduce a la de Newton para campos gravitacionales débiles y la segunda ley de Newton tiene equivalentes en relatividad pero también las matemáticas habría que explicarlas en donde lo voy a poner pero si hay equivalentes en relatividad básicamente para el caso de la gravedad dice que los objetos se mueven en la línea más recta que encuentran en el espacio-tiempo que se llama una geodésica y esa ley es decir los objetos se mueven en la trayectoria más recta posible en el espacio-tiempo es completamente equivalente a la segunda ley de Newton es muy bonito muy elegante es lo mismo para la igualdad de la masa inercial y la masa gravitante la masa inercial en relatividad general ni siquiera es un concepto que tenga mucho sentido porque desaparece por esto de las geodésicas lo demás no lo entiendo quisiera conocer su opinión acerca de la aplicabilidad de la geometría de de Finsler a la electrodinámica de la teoría general la institución de la de Riemann hijo ahí sí me confieso ignorante no sé que sea la geometría de Finsler la geometría que usamos de hecho ni siquiera es la Riemanniana la llamamos geometría no Riemanniana o Lorenziana pero está inspirada en la de Riemann no Riemanniano viene del menos raro en el tema de Pitágoras pero sí no conozco la otra en qué gasta su energía una onda gravitacional facultad de filosofía no es que la gaste una onda transporta energía de un lugar a otro eso es una onda el sonido el sonido lleva energía de mi boca a sus oídos pero la lleva a todas las paredes la lleva a todos lados no nomás ahí y la transporta no es que la gaste necesariamente no la gasta en nada es una concentración de energía eso es lo que produce la perturbación que se mueve hacia afuera y cuando se va moviendo hacia afuera se va diluyendo porque ahora es una región más grande entonces se diluye por eso mientras más lejos llegue una señal en una onda cualquier fenómeno ondulatorio es más débil porque se tuvo que diluir en un área mucho más grande pero no es que se gaste en nada es simplemente la energía se conserva la energía no se gasta un fenómeno ondulatorio con una onda gravitacional conserva energía no la pierde en ningún lado el sonido aquí también conserva energía pero sí se pierde cuando chocan con las paredes y demás porque la absorben las paredes pero no es que se gaste la energía se conserva es una de las cosas fundamental la detección de ondas gravitacionales es una demostración experimental de la geometría cuatro dimensiones espacio-tiempo no les platiqué de las ondas gravitacionales pero esta es mi corbata de ondas gravitacionales esta es la señal de ondas gravitacionales las ondas gravitacionales son también la predicción de la teoría de Einstein de la que no hablé para nada pero son perturbaciones en la gravedad que viajan por el universo a la velocidad de la luz las predijo Einstein en 1915 se detectaron por primera vez el año pasado bueno se detectaron en el 2015 se anunciaron en febrero del 16 y si son una demostración experimental más experimental observacional son una demostración observacional de la geometría en cuatro dimensiones del espacio-tiempo pero no es la única la desviación de la luz por el sol que se vivió en 1919 es una demostración observacional de la geometría curva del espacio-tiempo entonces esto lo sabemos desde 1919 esta es otra otra manifestación pero tenemos desde hace mucho y ha habido otros experimentos en el tiempo que lo han demostrado esta también es del warp drive la velocidad de la luz también fue constante en el Big Bang la velocidad de la luz es una constante de la naturaleza hasta donde sabemos es una de las tres constantes fundamentales de la física las tres constantes fundamentales de la física el día de hoy son la velocidad de la luz la constante de gravitación de Newton que no se las puso por ahí pero es la que controla la intensidad de la gravedad y una que se llama la constante Planck que controla los fenómenos a nivel microscópico la mecánica cuántica son las tres constantes fundamentales de la física todas las demás constantes de las que hayan oído hablar son derivadas son consecuencias de estas y hasta donde entendemos y nuestras teorías más modernas y más exitosas suponen que son absolutamente constantes siempre valen lo mismo hay especulaciones que dicen que a lo mejor no valen lo mismo y han variado en la historia del universo esas son ideas especulativas está bien que la gente tenga esas ideas luego hay que checar si lo que uno saca de ahí funciona hasta ahorita no han podido predecir nada mejor que lo que tenemos entonces digamos que la suposición racional de momento basada en otra vez la navaja de Ockham que dice que no hay que hacer suposiciones más allá de las necesarias diría son constantes pero si en algún momento alguien demuestra que una teoría en donde no son constantes explica mejor el universo actual pues habrá que hacerle caso si sabe por qué el tecnesio no lo hay en la tierra la verdad no sé no soy químico no sé muy bien cuál sea el origen del tecnesio o sea aquí dice y es sintético es radioactivo no me queda muy claro por qué hay elementos radioactivos los elementos radioactivos se desintegran si las vidas medias son cortas pues se desintegran todos la tierra es muy vieja entonces si tengo elementos que formaron la tierra original pero tenían vida media corta en toda la historia de la tierra ya se desintegraron ya no queda nada entonces esos ya no existirían no sé del tecnesio por ejemplo el plutonio sí no hay plutonio natural en la tierra ese no existe el plutonio es el primer elemento artificial bueno de hecho el neptunio pero el plutonio es un elemento artificial se genera en los reactores nucleares la pregunta sería por qué no se generó nunca en el universo si se generan las explosiones de supernova seguro se genera plutonio pero el plutonio siempre es radioactivo y su vida media es relativamente corta unas decenas de miles de años que para la edad de la tierra es brutal entonces el que haya podido haber al origen de la tierra se desintegró hace muchísimo ya no queda nada y lo que hay ahorita todo lo producimos nosotros entonces el tecnesio no sé pero supongo que es algo parecido este Héctor Jaimes prepa sunam la fusión requiere mucha energía como fueron los experimentos de Rutherford si no contaba con esa tecnología bueno Rutherford no hacía estrictamente función nuclear lo que hacía era bombardeaba átomos núcleos de átomos por ejemplo de oro y de otras cantidades de otros elementos con partículas alfa que son un tipo de radioactividad que esencialmente son equivalentes a núcleos de helio no necesitaba acelerar las partículas alfa con ninguna máquina porque elementos radioactivos como el radio y como otros naturalmente emiten partículas alfa con energía alta entonces lo único que tengo que poner es una pelotita de uranio de radio algo así en una cajita de plomo y dejarle un hoyito y por ese hoyito van a estar saliendo partículas alfa solitas de repente y le pongo enfrente oro y le están pegando al oro y entonces ahí puedo checar qué le pasa al oro es lo que hacía Rutherford no tenía aceleradores de partículas tenía sustancias radioactivas si el sol está a la mitad de su vida no debería tener 50% de hidrógeno en lugar de 81 esta es buena pregunta no porque cuando se va acumulando el helio en el centro del sol a las temperaturas del centro del sol el helio no se puede fusionar entonces empieza a acumular 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 el helio vaya a un momento en que hay tanto helio en el centro del sol que ya las reacciones de fusión de hidrógeno se detienen porque el helio le estorba entonces ya no va a poder fusionarse más hidrógeno entonces nunca va a convertirse todo el hidrógeno en helio el sol se va a morir cuando tenga todavía como 70% de hidrógeno lo que pasa es que aunque tiene mucho hidrógeno en el centro ya se acumuló mucho helio y ese helio ya no deja que el hidrógeno se fusione y entonces se va a apagar entonces esos cálculos se hicieron desde que los hizo Gamow y Bete y eso es en la década de los 50 y se entiende bastante bien entonces el sol se va a apagar cuando le pase de hecho se va a apagar después porque lo primero que le va a ocurrir es que se va a enfriar se va a empezar a fusionar un poco de helio va a crecer se va a hacer una gigante roja pero ahora los procesos ya son distintos se aceleran y cuando el sol se convierta en una gigante roja ya solo le va a quedar una décima parte de su vida o menos los procesos se entienden son complicados pero se entienden la expansión acelerada del universo no tendrá que ver con la geometría del universo que entra una balsa en un río que se acelera y comenzará a caer por cascada no me queda muy claro ahí la analogía la expansión del universo pues sí tiene que ver con geometría en tanto que la expansión es geometría está cambiando la geometría el problema es que la produce la geometría del universo se distorsiona por concentraciones de masa y energía eso es la gravedad una expansión del universo acelerada requiere una concentración específica de energía y esa es la energía oscura es lo que necesitamos para explicar la expansión acelerada o sea eso es lo que sale de la ecuación en la sesión pasada mencionó que la naturaleza nada tiene una razón sin embargo una gran pregunta ¿por qué hay algo y no nada? similar a lo que se planteó Heidegger en el tiempo y el ser y la nada pregunto ¿qué sentido le da la astrofísica a las matemáticas la ciencia y al ser? a ver este está con el universo michocano bueno sí dije que la naturaleza no tiene una razón y en eso me mantengo la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada es una pregunta física no es una pregunta en el sentido de razones teleológicas o de que algo funcione para nada si no es una pregunta legítima ¿por qué resulta que el universo es así? ¿por qué no hubiera resultado más fácil que no hubiera un universo? o sea si la energía se conserva no sería más fácil que fuera cero y que no hubiera nada suena más razonable pero allí hay algo entonces una explicación no la tenemos de por qué hay algo así ¿qué sentido le da la astrofísica o las matemáticas la ciencia al ser? yo creo que no es que le den un sentido al ser al ser de nuestra existencia como humanos no creo que le den ningún sentido nos explican cómo funciona lo que nos rodea y eso nos ayuda a entender la naturaleza y entendernos a nosotros mismos pero no es que le dé un sentido yo creo que como les comentaba al final al universo le da lo mismo si estamos aquí o no la humanidad completa le da igual al universo si nos morimos todos mañana el universo sigue como si nada o sea no somos absolutamente nada para el universo entonces en ese sentido no le va a dar sentido a nuestras vidas yo ahí sí perdón me pongo un poco filosófico si quieren creo que el sentido a nuestras vidas se lo damos nosotros no se lo tiene que dar el universo ni la astrofísica ni las matemáticas no se lo tenemos que dar nosotros Sinvestaf Ciudad de México quiere decir que entre más antiguo sea el universo se encontrarán elementos más complejos no sé si lo que entiendo aquí es correcto no en el sentido de que o sea si el universo envejece más habrán elementos más complicados que los que conocemos no no creemos porque no hemos encontrado más elementos estables en la tabla periódica el último elemento estable es el uranio todos los que vienen después y hemos descubierto como otros 30 en laboratorios son inestables son radioactivos tienen vidas medias cortas el plutonio tiene vidas medias de miles de años pero ese es el más estable de todos los demás tienen vidas medias muy cortitas y algunos de fracciones de segundo entonces incluso si eso se produce en las estrellas no duran mucho desaparecen así entonces elementos estables dudamos mucho que haya elementos en el sentido de que puedo bombardear átomos y producir un núcleo que tenga 5000 plutones y que dure 10 a la menos 18 segundos posiblemente sí pero no va a durar más que unas fracciones de segundo tan absurdas que no tiene mucho sentido considerarlo un elemento ok ya regresé a las del warp drive aquí hay otro ¿qué provoca o explica el movimiento de las estrellas? las estrellas se forman simplemente porque se forma la galaxia hay gas que anda por todos lados dando vueltas el gas tiene gravedad entonces en algunos pedacitos la gravedad gana y se concentra entonces se forma una estrella por aquí y se forma otra estrella por allá ¿y por qué se mueven? pues porque se formó por allá moviéndose para allá y se formó por acá moviéndose para acá es un poco al azar las moléculas se están moviendo y entonces cuando se forman estas concentraciones de gas acaban con ciertos movimientos en direcciones más o menos aleatorias en una galaxia en espiral el movimiento dominante es la órbita alrededor del centro de la galaxia en la espiral la vuelta pero dentro de ese movimiento dominante pues hay variaciones hay unas que se formaron para acá hay unas para allá y no hay realmente unas razones simplemente razones aleatorias bueno aquí están las dos del Warp Drive de eso no fue el curso para nada usted teorizó el impulso Warp sí sí fui yo voy a hablarnos un poco de ello sé que es como una como una monja sexy que no podemos desear bueno eso mejor saludos del barrio de la Jusco bueno el impulso Warp no habla nada de ello porque no es parte del curso se los platico si quieren muy rápido esta es una idea que tuve hace como 25 años de cómo modificar la geometría del espacio para en principio viajar más rápido que la luz como les platiqué el espacio se puede expander igual que se puede expander se puede contraer entonces la idea que se me ocurrió es expander el espacio en lugar de que se expanda todo el universo hacer una pequeña expansión del espacio atrás de mí chiquita entonces eso me aleja de la pared que está allá si al principio se comprime el espacio en frente de mí me acerca la que me queda enfrente entonces ahí me acercaría esa pared y me alejaría de aquella sin tener que caminar sería el espacio el que hace todo el trabajo se expande acá y se comprime acá entonces esa es la idea básica la idea es hacerlo como una burbuja alrededor de una nave espacial expander el espacio de la burbuja atrás expanderlo atrás comprimirlo adelante el centro de la burbuja dejarlo plano tranquilo para que a la nave espacial no le pase nada la nave va en esta burbuja en el interior que no le pasa nada y en las paredes de la burbuja hay esta expansión y esta contracción y eso la empuja por el universo y en principio se puede hacer a una velocidad arbitrariamente alta ahí no aplica el límite de la velocidad de la luz y no estoy violando nada esto es una solución de las ecuaciones de la velocidad general no está violando nada y lo que pasa es que en realidad tampoco lo estoy ganando a la luz si yo voy en esta burbuja y disparo un rayo láser hacia adelante me gana porque la misma expansión del universo afecta también al rayo láser entonces el rayo láser me sigue ganando entonces no le gano al rayo láser lo que puedo hacer es ganarle a un rayo láser que vaya por fuera de la burbuja ese sí le gano pero al que va por dentro no entonces en realidad sigo cumpliendo todo entonces esa es la idea tiene muchos problemas o sea hay que ser francos la idea tiene varios problemas un problema es que para estas expansiones brutales del universo primero necesito una cosa que se llama energía negativa o masa negativa que hasta donde sabemos no existe entonces si no existe pues ya ni modo no sirve sabemos no existe aunque no está prohibida segundo incluso si existiera necesitaría cantidades gigantescas necesitaría planetas enteros de energía negativa para mover una navesita entonces poder manipular esas cantidades brutales de energía primero negativa que a lo mejor no existe y segundo incluso si fuera positiva poner cantidad manipular cantidades de energía equivalentes a la masa de un planeta como Júpiter no sabemos hacerlo ni se ve cómo y hay otros problemas y se mueve más rápido que la luz tiene otros problemas de los que no voy a hablar pero básicamente ese es el problema la otra pregunta es lo mismo cómo funcionaría el motor de curvatura entonces esa creo que ya quedó contestada bueno pues si no hay muchas más preguntas les agradezco mucho espero que les haya gustado el curso grandesmaestros.unam